Y ahora sí, ahora, pues en teoría estamos en directo, o sea, ya saben, pero lo digo por... Hola y bienvenidos fans de The Diagame, soy Leviator y estamos aquí en XCOM Enemy Unknown Y sí, vamos a pasarnos el XCOM, yo digo XCOM, pero es XCOM, pero yo digo XCOM, ¿vale? Si lo digo, voy a decirlo así todo el rato porque lo tengo en la cabeza Puede estar el sonido un poco alto, así, vamos a dejarlo así, un poco bajo ¡Ay no! ¡Soy muy listo! Vale, vamos a dejarlo todo un poquito así, y nada, vamos a empezar Vamos a pasarnos lo normal Hombre de hierro y... ¿Hacemos el tutorial? O... Bueno, no, desactivamos Desactivamos, pero a ver cómo empieza, o sea, supongo que la historia te la contarán aún así, ¿no? Existen dos posibilidades Que estemos solos en el universo O que no estemos Las dos son igualmente... Terrible, horribles, de que dan miedo Arthur C. Clarke es un... Escritor de ciencia ficción, en teoría, muy famoso De hecho... Un libro que me estoy leyendo ahora, no sé si es de... De Clarke, Arthur C. Clarke No lo sé, creo que no, ¿eh? Pero bueno... Ya me lo pasé en su día O sea, ya me... Este juego ya me lo había pasado Ya me lo pasé, pero me apetece hacer en directo el 2 Así que primero voy a hacer el 1 Y de hecho en 2 lo voy a hacer Porque primero voy a... A... A personalizar un montón de personajes O sea, en plan, voy a hacer a mis amigos y mis colegas Y luego les veremos luchar Y viviremos sus aventuras Pero en el primero no En el primero no personalizaremos a nadie Porque me da pereza Luego personalizo el pelo Para saber quién... Para localizar rápidamente Quién es de los buenos y quién es de los... De los cadetes, mierda Si tiene el pelo de un color muy vivo Es... Personaje útil Me lo pasé en normal Y me lo pasé bien O sea, me... No me mataron los aliens Conseguí el final bueno Hola, comandante Hola En vista de la reciente incursión extraterrestre Este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto de XCOM ¿Ves cómo es XCOM? Se le ha elegido a usted Para liderar esta iniciativa Para supervisar nuestra primera Y última línea de defensa Sus esfuerzos tendrán una influencia considerable en el futuro de este planeta Bien Le instamos a que lo tenga muy en cuenta durante su labor Y ya está Como no hay tutorial En el tutorial sí que hay una... Buena suerte, comandante En el tutorial hay más cosas En plan... Cuando vas y tal Me están hablando por WhatsApp Voy a decir rápidamente que no puedo Un momento Sí Rápidamente Que es que no puedo Vale, ya está A ver Ubicación de la base Esto es importante El anterior me la hice en Europa A ver Los laboratorios y talleres cuestan 50 puntos al construirlo y mantenerlos Norteamérica Todas las naves y armas de naves Cuesta un 50 menos al comprarla Construirlo y mantenerla Esta no No me interesa Los laboratorios y talleres cuestan 50 menos al construirlo y mantenerlo Eso está bien Todos los proyectos de afundición Y la academia y oficinas cuestan un 50 menos La autopsia se centrará Sobre el primer instante Y la financiación mensual de XCOM Aumenta un 30% Yo es que cogería Europa otra vez Es la que más me convence Tío Que los laboratorios y talleres cuestan 50 menos Y mantenerlos cuesta menos Eso está muy bien Pero luego un 30% más es bastante Esto no me interesa Se termina instante Ya, pero luego habrá un momento que tampoco Puedes estar haciendo autopsias cada día ¿Sabes? Yo haría Europa otra vez Vamos a hacer Europa Francia nos ha enviado una petición urgente de acción Bueno, esta es la primera misión La primera misión Zika Que siempre es Vale, voy a ver A ver Se está en directo Se está grabando Todo va genial Madre mía No acuerdo viendo los controles Pero Aquí jefe central Son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la zona No asuman riesgos Vale Al principio es muy de tutorial Un vida extraterrestre en la Tierra Estamos contemplando algo nunca visto en la historia Creo que me acabo de enterar Por primera vez Desde que juego a este juego De que los aliens esos tienen la La cosa es en la mano, tío O sea, pegada en el brazo Vale, pierdes la pistola de plasma cuando lo matas Deberíamos mirar atentamente por si hallamos algún fragmento Que pueda servirnos para nuestros programas de desarrollo Hay una forma de quedártelas Que es aturdiéndolos Pero ya lo veremos Todo lo veremos Me apetecía jugar, ¿no? Me apetecía volver a pasármelo Y es un juego muy bueno, ¿eh? O sea Vale, vamos a lanzar una granada A lo mejor Y lo matamos ya No, no llegamos Pues disparamos He fallado Vale, ahora dispara él Hay que tener cuidado y todo eso Para no perder a nuestros ¿Ves? Por ejemplo, este no está cubierto Aún así ha fallado Uh, vienen más Disparan No, no disparan Y tengo ganas de jugar al 2 Tío, tengo muchas ganas de jugar al 2 Que me han dicho que es muchísimo más difícil Que el 1 Vale, vamos aquí 46% de acierto solo Bueno, pues puedes tirar una granada aquí Y matarle Como va a explotar el coche Bueno, matalo directamente Y ya está De momento que todos tenéis granadas y tal Claro ¿Por qué no sueltan También destruyen los artefactos Que pretendemos recuperar de los cuerpos Solo para que lo tengan en cuenta Los que tengan explosivos no No sueltan arma y tal 45% solo Es muy poco Sí, sí Ya lo veo, niña 65%, bien Y va a ser Y va a ser Uh, va a ser una serie larga, eh Uh, larguísima además Porque Granada Que debería Es que luego van a sobrar Pistolas de aliens y tal Luego eso sobra, eh Tampoco hace falta Bien El Lo que no sobra es el El, 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 el erio Hombre, ahora que sé jugar Lo haré mejor Pero la primera vez Buah, tío Casi pierdo todos los países del consejo Me quedé a uno de perder Me quedé a nada de perder Cuando por fin descubrí como Como se pasaba Vale, ya te explicarán todo Así por encima, ¿no? Bienvenido a la base XCOM, señor Soy el jefe central platform Mi función en este proyecto es doble Proporcionar apoyo táctico A nuestras operaciones de campo Y mantenerle informado Sobre la situación actual Claro que sí Mis esfuerzos deberían permitirle a usted Centrarse en los Que digo que va a ser una serie larga Y que además no voy a poder Hacerla muy seguida Porque Porque no voy a poder Porque tengo que hacer Tengo que estudiar Y esas cosas, ¿sabes? Exacto Esta es nuestra base Que es bajo tierra Y en el siguiente XCOM Es una nave Bueno, a ver Un trabajo impresionante Para ver Nuestros soldados Se sentirán de maravilla Tras una misión Este es el Es asalto Que yo le llamo El escopeteo Se llama Philippe Loren Que lo puedo Luego Si ya crece más Cuando ya sube a cabo Sargento Ya sí que le pongo un mote Le cambio un nombre A algo que yo sepa Y le cambio el pelo Este es el apoyo Que tiene la granada de humo Y la curación El francotirador Y el El bestia La investigación Y cosas Vale, perfecto Que te calles Copón Que ya sé jugar Hola También tenía pendiente Ya lo haré Comprarme el DLC Que hay de Enemy Within Y pasármelo con el Enemy Within Le das a no aprobar Ahí Vale A ver Nuevo proyecto de investigación Senobiología Comandante Entiendo que nuestras tropas Den prioridad a su propia seguridad Pero cada alienígena Contra el que Ingeniería Ah, comandante Me he preguntado ¿Cuándo se pasaría por aquí? Bienvenido al departamento de ingeniería Todo lo que sueñan En los laboratorios de investigación Nosotros lo construimos No hay ingeniería química aquí Solo mecánica Y por cierto La doctora Valen Nos acaba de enviar Un nuevo proyecto Con su permiso Comenzaremos la fabricación Pues eso Aquí te hacen Armas y cosas Construir y comprar Artículos Botiquín Vamos a fabricar Vamos a fabricar Siempre Cinco botiquines Los máximos posibles Y aquí tenemos ya Hay satélites Vamos a fabricar satélites Nuestras instalaciones De transmisión Vale Vale, no hay Vale Ahora las instalaciones Vamos a construir Enseguida nuevas instalaciones De transmisión Para desplegar más satélites Aún nos queda espacio Para crecer Pero si queremos ampliar De verdad Nuestras instalaciones Tendremos que empezar Tendremos que excavar Bajo la base Vale Por desgracia Cuanto más descendamos Más caro nos saldrá Vale Quiero ver A ver cómo hacer Porque luego Si tienes por ejemplo Dos de energía Uno al lado del otro Consigues más energía Si quieres dos de laboratorio Uno al lado del otro Consigues más investigación Entonces que Hay que hacer esto Lo más óptimo posible Entonces Vamos a hacer aquí Una transmisión Ah no Solo podemos hacer de energía No Entonces lo vamos a hacer aquí Excavamos aquí Y construye un ascensor Y ya meteré Para hacer energía Vale Después tenemos aquí El cuartel Que es lo de los soldados Ver soldados Estos son los que tenemos ahora Estos son todos reclutas Que te nos dan de principio Y aquí si que puedes Cambiarle el nombre Y esas cosas Y ya lo haremos En el XCOM 2 Tengo entendido Que primero En una cosa aparte O sea en una En una cosa del menú Personalizas personajes Y luego los Van apareciendo Aleatoriamente Entonces quiero hacer En plan Yo que sé tío 50 personajes Con biografía Y todo que sean Amigos míos De mi clase O sea de mi clase De mis compañeros Y Y no sé tío Jugar con ellos Enviarle un mensaje Cada vez que muere uno Vale Hemos recibido Múltiples peticiones de ayuda En el hologlobo Se indican las abducciones Vale a ver Aquí nos dan 4 científicos 4 ingenieros Y 200 Vamos a hacer la que es fácil Porque además Te dan 4 ingenieros Y los ingenieros me interesan No solo porque sea fácil Sino porque son 4 ingenieros ¿Sabes? Vale Parico 1 Misión fácil Recompensa Vale Porque me interesa De momento tener ingenieros Vale Nada Vale Hay que aumentar el tamaño Esto es verdad Hay que pagar aquí Para tener uno más Vale Pues nada De momento Tenemos a los 4 Ay No les he equipado el botiquín Ay que tonto soy Vale Perdón Fallo mío No les he equipado el botiquín Pero bueno El botiquín no se gasta El botiquín es un activo Que lo usas Una vez por partida ¿Verdad? Escuchen Vamos a enviarles A las regiones interiores De Nigeria En la siguiente operación Vale Hemos recibido un comunicado Y las clases de apoyo Pueden usar 3 botiquines Creo Va fluido Cuando yo jugué Iba un poco mal En plan el juego Y más mal Pero ahora va genial La verdad Me está contento Incluso están Y estoy grabando Y tal Y está Espera Vale ya está Estoy grabando Y va todo genial A ver Vale Van con la boca abierta Ahí Están muy nerviosos Lo que tú digas Vale Vamos a ir escondiéndonos Siempre ha cubierto Cómo no Siempre ha cubierto Luego ya cuando tengamos Tíos con Pues 60 de vida Oh Me cachis Ahí se escondieron Vale Me voy a quedar aquí Este está a la vista Pero Porque no sabía Donde venían los aliens Vale Le van a disparar A este probablemente ¿No? Sí 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 Que disparan Ah no No dispara Vale Pues mira Tú vas a hacer Tú vas a lanzar Un cohete ¿Sabes? Aquí A ver qué pasa Que sí Que debería matarlos Normal Sin gastar cohetes Esas cosas Pero Que muera tío Que muera Vale Vamos a Tenemos lo de correr Y disparar Vamos a venir primero aquí Porque a lo mejor Luego no No le vemos Y tal Bueno La habilidad No lo digo Por la gente que no ha jugado Este juego Eh Este El asalto Tiene un cohete De momento Las primeras habilidades El asalto Tiene un cohete El franco De hace un Disparo crítico Eh El El Y este Puede correr O sea Si corres Si corres No disparas Entonces ese puede Correr Y luego Disparar Vale Este está aquí Ahora me van a disparar Empiezan a perder terreno No sé Más que nada Porque no No avanza ¿Sabes? Vale Vamos a mover este aquí Lo ha visto Vale Pero Pero no puede disparar El 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 francotirador No puede disparar Eh Su Su rifle Si se ha movido primero Vale O sea Si se ha movido primero No puede disparar el rifle Tiene que Que esperar un turno Vale Este si que va a hacerlo De correr y disparar Entonces lo mandas ahí A donde sea Vamos a mandarlo aquí Mira Aquí había más No lo he hecho bien Porque no los he visto A estos dos Se la pueden liar Ya disparamos 66 34 Nada 66 Ahí si lo cargas Perfecto Fuera Y tú ¿Tú eres capaz de darle A ese de ahí? No, ¿verdad? No Ah, sí, sí que puedes 50 Mira, pues me Me arriesgo Toma ya Queda uno Por allá atrás Y luego La vida que pierden estos O sea Si les dañan Eh Si les dañan Luego tardan tiempo En recuperarse Tiempo de De días Ay, le he dado al botón Ah, vale Aquí era Vale, me he puesto bien A ver Ah, vale Está aquí Oh, me he puesto donde no le veo Bueno, ¿le puedo tirar una granada? No No puedo Me voy a poner en guardia Si te pones en guardia Y el enemigo pasa por delante tuya Lo matas Este es el francotirador Que por cierto Hay que acordarse No vayas a Que es muy Eres muy capaz de Si cambias a la X Luego le pegas un tiro con la pistola Cuando ya necesitas Sí que necesitas La función del francotirador Vale, bueno De momento no pasa nada Ahora este va a disparar A alguien probablemente Se mueve aquí Vale Dispara esta Que le va a dar ¿Verdad? No, ha fallado Sí, las cosas del mapa Pueden explotar Y es una Un verdadero fastidio Tuea Muerzo Ala Al principio es muy fácil Luego ya Luego ya O sea, yo también era Wow, madre mía Esto es muy fácil Los mato a todos Y luego llegó una misión En que perdí todo el equipo Porque no sabía Lo que hacían las cucarachas Bueno, ya lo veremos Pero ahora ya que estoy prevenido Pues es que Perdí todos O sea, morí Todos Parece que ahí abajo Se están encargando Muy bien del asunto Y sin apenas Un rasguño No están recibiendo daño Exacto Taller Cada taller Añade 5 ingenieros A plantilla Modificaciones de proximidad Más 7% A la reducción de recursos Usados para construir vehículos Para construir vehículos Y el pánico aumenta Donde no has actuado ¿Vale? Vale Esta es la financiación de XCOM Y recibe esto mensualmente Pierde esto por mantenimiento Y pierde esto por naves Tenemos un Interceptor Interceptor y un Sky Ranger ¿Qué pasa con esto? Si un Estos países Que hay aquí 6 8 Si pierdes 8 países O sea, si esto llega Al pánico al máximo El país se va del programa XCOM ¿Y qué pasa? Que 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 te calles, peña Que recibes menos Menos Finanzación Y si llegan los 8 Pierdes la partida Entonces Si añades un satélite Esto baja 1 Y si actúas Entonces hay que actuar Donde sea Y bajar el El satélite Entonces vamos allá Vale De momento No podemos investigar nada Porque están haciendo eso aún Entonces nada Vamos a control de misión Y vamos a buscar actividad Y cuando pasen dos días Se activa el ascensor Exacto Ya le damos a nueva construcción Han llegado los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Lo tenemos y lo tenemos Y aquí vamos a hacer Transmisión de satélite Que necesitamos 10 ingenieros 150 Tampoco tenemos el dinero suficiente Vale Hacen falta Ingenieros Pues no podemos hacer Ah si Si podemos hacer un taller Vale 6 ingenieros 3 de potencia Pues vamos a hacer un taller Vale Y mientras se va haciendo Pues nada Seguimos y buscamos actividad Entonces puede ser Que mientras haces esto Aquí se acaba Xenobiología Me está diciendo Que hemos de arriesgar Las vidas de nuestras tropas Solo por traernos A una de esas cosas Viva Ah si Es verdad Sin un espécimen vivo Me temo que hemos llegado A la cúspide De lo que mi equipo Es capaz de lograr Necesitas Aliens vivos Y como sugiere Que lo hagamos Doctora La autopsia Que acabo de practicar Confirma que la fisiología De los alienígenas Es bastante similar A la nuestra Una corriente eléctrica Muy concentrada Y suministrada A corta distancia Provocaría incapacitación Neuromuscular Interrumpiendo A corta distancia Y que pasa Si no funciona En serio cree Que vale la pena Correr el riesgo Funcionará No conocemos A nuestro enemigo Como podemos esperar Detener algo Que no comprendemos Si conseguimos Capturar viva A una de estas criaturas A lo mejor Podríamos Comunicarnos Con ella E interrogarla Averiguar Que es lo que quieren Desde donde actúan Si En mi opinión Esa posibilidad Compensa Todos los riesgos Puedo construir Una instalación Lo bastante segura Como para contener A nuestro prisionero Pero no sé Cómo podríamos Comunicarnos con él A patadas A patadas Yo soy omnisciente El comandante es omnisciente Vale Bueno vamos a hacer una Vale Capturar alienígena vivo Esto te lo lees Si yo me he pedado Todo el genoma A ejemplo A la alienígena Tenía dudas Esto no lo voy a leer Todo porque si no Es un peñazo Vale Y hay que hacer La contención Alienígena Lanza arcos Vale Vamos a hacer El lanza arcos Lento 12 días Vale Esto El lanza arcos Es una pistólica Que aturde A la alienígena Esta tecnología Tiene diversas Aplicaciones potenciales Seguro que el equipo Científico está Empaciendo por comandante Vale Esto está día 8 8 días Pues vamos allá Aún no podemos hacer Necesitamos Zonas de transmisión De satélite Ya Vale Un omni Hay que atacarlo Así que lanzamos Un cuervo Luego De momento Las naves básicas Pueden contar Los omnis Pero luego más tarde Necesitaremos Más mejores naves Y Otro tipo de misiles Y tal De momento En teoría Debería ser capaz O sea Intercepta el omni Y hay una Mini escena de combate En que en teoría Se hace instantáneamente Porque tienes un montón De tiempo Y tal Esto se queda dañado Un poco Pero tampoco No llega nunca A destruirse Vale El interceptor Ha batido el omni Vale Y ahora tienes que ir Al omni Jefe central Aquí Voodoo 37 Tenemos una baja Confirmada En Vogue 001 Repito El omni Ha caído Me recibe Cambio Recibido Voodoo 37 Buen trabajo Corto Muy bien Equipo Reasignen el satélite De reconocimiento Bravo Y denme una vista Del lugar Lo estamos alcanzando Señor En pantalla Ampliación Te muestran ahí Un poco Ajajaja Hay que entrar ahí Siguete una pieza Señor Recomiendo enviar Un equipo de intervención Al lugar del accidente ¿Por qué recoges? O sea Recoges las Las Enviar Scrimmire Puedes ignorarlo Esto sí que no pasa nada Si lo ignoras Vale Pues vamos allá Ah Vamos a ver primero Antes que nada Leche Editar Equipamiento Y aquí En vez de Bueno En vez de la granada Puedes poner los botiquines Entonces con el de apoyo Que es este Vamos a Colocar Los Botiquines Y se lo pondría alguien más Se lo pondría al francotirador Equipamiento No Había eso no Equipamiento Botiquín Que los botiquines Son días que ganas Para Luego Las unidades Estén completamente Activas Instantáneamente Joder Aterrizo aquí al lado Nuestro objetivo Está cerca de la frontera Alemana Parece que los alienígenas Cayeron sobre una zona Poco poblada Si hay civiles En la zona Ah Por cierto Los ovnis Siempre caen Cerca de zonas Poco pobladas Siempre O sea Eso que dice Parece que cae en una zona Poco poblada Si hay civiles Nunca hay civiles Y siempre es una zona Poco poblada Vale De momento De momento Podemos permitirnos Un poco de Ir rapidito Y tal Pero luego Más tarde Si que habrá que ir Con más cuidado Perder un turno Para posicionarse Perder O sea Gastar turnos Para Bueno De momento Podemos ir así Rápido Vale Ya hemos visto aliens Tirad bien El enemigo está ahí Uy boh Cuantos hay Hay un porrón Uh Hay un porrón Vale A ver El francotirador Puede hacer un disparo A la cabeza 55 55 Vale Vale Vamos a hacer un disparo A la cabeza Aquel de allí A ver si le damos Tolla En la cabeza Perfecto A ver Tú eres el Bestia Entonces Espera Tú muévete Tú el de la escopeta Muévete aquí Y desde aquí Les puedes dar Un buen Escopetazo A este 70 A este 10 Pues a este 70 Uy Ves Con 70 Ha fallado Eso Eso Pasa Suele pasar Más de lo que Sería de normal Pero eso pasa Mucho 60 50 Dale al 60 Vale Muerto Además Además Luego ya Mejoraremos Armas Y mejoraremos De todo O sea Queda mucho Queda mucho Pues yo le digo Que es que No voy a poder Vale Vamos a dejarle en guardia Por si se mueve alguien Pero va a disparar Antes de moverse Aquel de allí Le ha quitado 4 Uff Le ha dado mucho Vale Espera No vamos a hacer eso No vamos a correr Y disparar Tan bestia Vamos a llevarlo aquí Oh Disparar de reacción Eso es que Alguien estaba en guardia Y nos ha disparado 30% Hemos acertado Alguien estaba en guardia Y nos ha disparado Estando en guardia Entonces vamos a ir contigo aquí Y recarga el arma La munición se te va acabando Y de vez en cuando recarga Aquí está Por eso le digo Que a veces Renta Perder un turno entero Para recargar el arma Solo para recargarla Con todo el equipo Luego también puedes Ir más ofensivo Y atacar tú Ir más defensivo Y que Y cubrirse Vale Este de aquí Creo que va a morir Está un poco Está bastante a la vista 62 Toma ya En tu boca Vale Luego siempre hay Bichos dentro De la propia nave Vale De momento no hay nadie Eso es una puerta Por raro que parezca Vale Tu recarga Es hora de matar Es hora de matar Vale Ven aquí Tú te estás arriesgando Mucho ahí Pero bueno Todo va bien Todo va bien Todo va genial Todo está perfecto Todo está perfecto Vale Tú corre Normalmente Normalmente lo que se hace Es que esto se ponga en guardia Entonces este sale corriendo No pueden ser correctos Si lo fuesen Ese ser Sería casi Energía pura ¿Cuál? Ah es verdad El Vale Que había un Un ser que era energía pura Vale Me he curado Y luego tienes que capturarle Para rollos Y yo que sé No me acuerdo bien De la historia Vale No le vemos ese aquí Pero Tampoco me puedo poner en guardia Pero Ay pues Como gastaba el turno Mira Está ahí el bicho ese Me voy a quedar aquí Vale Este puede moverse Y correr y disparar ¿Verdad? Vale Como en teoría Solo está este aquí Vamos a ir corriendo Y lo matamos Resistir un impacto como ese Y a tal velocidad Los materiales empleados En el casco de esa nave Deben de ser De al menos Un orden de magnitud Superior A cualquier elemento conocido Esa parece ser La principal fuente de energía De la nave alienígena Apenas puedo imaginar La cantidad de energía Que generará Para propulsarlo Esto Yo tendría mucho cuidado Con los disparos Allá abajo Ese equipo podría ser Muy inestable Si disparas en esta dirección Y cosas así Te arriesgas a A destruir eso Entonces Si no lo destruyes Te dan Materiales Robas cosas de los ovnis Y luego son materiales Que luego es dinero Y cosas así El erio Que es lo más importante Del juego ¿Ves? Este está herido Este ha extendido Y ya tiene Sentido táctico Con C5 de defensa Por cada enemigo A la vista Y con C10% De probabilidad Que ha querido Por cada enemigo A la vista ¿Vale? Más defensa Entonces puedes ir Más a lo bestia Y más a defensa Este va a ir Más a lo bestia ¿Vale? Esta puede Permite que se ha podido Moverse Tres casillas adicionales Y permite que se activen Los disparos De reaccionados Ataques enemigos No solo reacciones Vale Esta va a moverse más Este es el francotirador Que a ver Elimina la extinción De fusil El francotirador Disparar y hacer guardia Vale O sea Este es obligatorio Y este es Venirte disparar Blancos Que estén al radio Vale Este es absurdo Este es que No necesita disparar O sea No necesita que él Este viendo al blanco Solo algún aliado Esto está muy bien Pero es que esto es mejor Porque puedes correr y disparar Y este tiene Enjambre de balas Si tu primera acción Es disparar un arma Puedes realizar otra Esto está muy bien Y la puntería Enjambre de balas Y la puntería gráfica Nada Esto es mejor Vale Y esta está herido Porque ha recibido daño Se ve que es la La chica ¿Ves? Entonces le tengo la fuente Energía Cadáveres Y aleaciones El erio Que es lo más importante Que es como El material Y ya está Luego Aquí está El mercado gris Que hay cosas ¿Ves? Este objeto Vale Este objeto No posee Valor científico Y se puede vender Libremente Entonces estos Los puedes Vender Que si pesado Entonces esto Si que lo puedes vender Porque pone este objeto No posee valor científico Y se puede vender Libremente Lo que sí que Lo que no he investigado Estas cosas Aún No lo vendas Porque la puedes Lear Parda Vale Esto sigue investigando Esto No tiene ningún proyecto Vale Pero porque está haciendo esto Aún así Vale Está haciendo el taller Podemos excavar aquí Puedes hacer varias cosas A la vez Coste 20 Coste 10 Vamos a excavar aquí ¿Puedes construir aquí La transmisión de satélite? No Es que no tenemos nada No tenemos dinero No tenemos ingenieros Suficientes Bueno Cuando hagamos el taller Nos darán ingenieros Y dinero Nos darán Vale Pues vamos allá Ahora nos darán el taller Vale ¿Qué necesitamos? 5 potencia Tenemos potencia Tenemos ingenieros Nos falta dinero Nos falta dinero Nos falta dinero Vale Bueno Vale Nada Vamos a seguir con Con esto Lo siguiente Es el lanzarcos Que nos lo llevamos ya Vale Lugares de apunción Estamos siguiendo En el hologlobo Varias abducciones Que nos han comunicado Vale Vamos a hacer La de China Independientemente De todo Esto te da un francotillador Sargento Esto te da 200 Y esto te da 4 ingenieros Ahora mismo haría 200 Pero Esto tiene más pánico Entonces No me quiero arriesgar A perderlo Entonces vamos a hacer El pánico Y esto se me olvida siempre Tío Hacerlo de Podemos Vale Podemos Hacer A ver si podemos Hacer primero No vamos a tener dinero Pero quiero ver Cuanto Cuanto mejora 50 ¿Ves? 50 Tamaño pelotón Y estos que Van empezando Directamente Bueno pues eso Lo haremos más tarde Cuando ya Vale Eh China ¿Verdad? Cuando sobra el dinero El dinero acaba sobrando El problema es el elerio El elerio luego ya Te falta de todo Tío Vale Nada Empezamos Tal como estábamos Luego con el lanzarcos En teoría también te llevas Sus armas Y bueno Eso siempre está bien Pues vamos para allá Nos dirigimos a China En la próxima operación Que si todas las misiones es Mata a todos los que haya Mata a todos los que haya Y pro No hace falta más Aquí Big Sky Aquí Big Sky al cuartel general El equipo de intervención Ha llegado a la zona Solicitamos permiso Para despegar De acuerdo Big Sky Strike 1 Tiene permiso Para atacar Generalmente Generalmente es mejor Ponerlos en guardia Avanzas con uno Y ahora que cuando avanzas Hacen así Se mueven Y activan la guardia Se han movido aquí Entonces no han activado la guardia Porque no estaban En el punto de vista Del de la guardia Este que es el francotirador Vale Me voy a dejar en guardia Con este Y este lo voy a meter Aquí Solo espero que ahora No puedan disparar Sin moverse Porque si no pueden Disparar sin moverse Nada más salgan Este les va a pegar un tiro Vale Pero no Vale Ahora sale uno Y este hace Boom Ha fallado Suelen Suelen fallar Los disparos De la guardia Suelen fallar Mucho además Suele pasar Simplemente Vale Este Está en morado Porque el otro Le está Bueno Le ha dado directamente Pero dice que ha fallado El otro le está dando vida Vale Una habilidad De los De los aliens estos Es Dar vida Al A otro Entonces vamos a ver Si le damos No creo Jope ¿Ha salido la bala para allá? ¿Ha hecho esto para allá? En fin Vale Podemos dar 48 Vale Me arriesgo A darle Pero es Los aliens estos Son los más básicos Aún no hemos visto Ningún otro alien Vale Bueno Como su primera acción Ha sido disparar Puede hacer otra Por su habilidad Si fuera Cualquier otro Una vez disparas Se te acaba el turno O sea O te mueves primero O ya está Se te acaba el turno Vale Y esta Vamos a avanzarla Un poco Por aquí Que es la de curación No debería avanzar Pero Nada Ponemos en guardia Ya está Pues los aliens Estarán por aquí Probablemente Probablemente Estén aquí Lo problema es que si subo Me la van a liar Parda Oh No lo había visto Es verdad Ha recibido 3 daño Madre mía Bueno Bueno Aquí no hay más alien Pero Vale Está aquí Pero Vamos a esperarnos Y este ¿Puedes hacerlo de correr y disparar? Uy Pero vale Bueno Hasta aquí Lo podemos llevar Eh A ver Con la Vale Con la Q y la E Giras la cámara Yo la suelo dejar como te la dan Pero la puedes girar A tu gusto Vale No he activado el disparo de reacción Porque en teoría El disparo de reacción Oh Ay Dios Le has dado tan fuerte Que lo has metido en la valla Ahí sigue Ay Dios Ay Dios Le ha dado un escopetazo tan grande Que lo ha colado en la valla Tú Eh Eh Ay Perdón Luego digo Cuando Luego cuando recojáis este cadáver de sectoide Ya lo Adivinad por qué hace eso Porque se ha metido en la valla Vale Vamos a meter a ti aquí Cúrate Cúrate porque en teoría Si te curas Luego ya no No estás herido Luego ya Sí que puedes Eh No necesitas tiempo de recuperación En teoría Eh No lo tengo claro Vale Pero el problema es que están todos allí Entonces Vale Hay que llevarlos para allá A los personajes A mi escuadrón El problema de hacer una serie de este juego Eh Serie normal Sin directo Es que Hay misiones que por ejemplo Eh Buah Voy a hacer parte de la historia Voy a hacer tal misión que es oficialmente la historia Y entonces te ataca un ovni Y dices Buah Podría pasar Pero es que si pasas Si pasas de un ovni Mal Mal asunto Mal asunto Es malo ¿vale? Pasar de ovnis Generalmente no es bien Vale Ha ido corriendo Vale Tú sí que puedes Uh Hay un montón Hay un montón de ovnis De ovnis De alienígenas 76 76 73 Yo le daría aquel Porque así nos lo quitamos encima Perfecto Vale Te lo quitas de encima Y ese está lejos Ya no le Ya no molesta a nadie Vale Este es el francotirador Este Lo podemos mover aquí Y desde aquí darle a alguien ¿Verdad? Perfecto 38 38 Vale A ver si le damos a Este de aquí Si hace Si En teoría Si cuando vas a hacer el ataque Te hace un zoom al personaje Eh Va a acertar ¿vale? Eso es bueno Y este que es el bestia Se puede poner aquí directamente Y hacer Esto es bueno Esto significa que le das Enemigos pacificados Vale Queda uno allí De total es uno Ahora lo matamos con el de apoyo ¿Sabes? ¿Quién es el más cercano? Este Vale Corre y disparar Y vamos corriendo Lo más cerca posible Ahí no le hemos dado Bueno Si nosotros no le vemos Él tampoco nos ve Vale Vale Nada que avancen Y ya está Ahora que Si se mueve Si se mueve probablemente muera Eh No se mueve ¿no? Se ha quedado Vale se ha movido Entonces ahora probablemente muera Porque estamos cerca Ha fallado Mierda Puede fallar o puede acertar Eh No Ahora nos va a disparar A esta Uh pues esta ya había recibido daño Eh Suerte que me he curado con el botiquín Vale Este ha fallado ¿Ves? Podría haberme acercado Podría Puedes acercarte Cuando ya Tienes más o menos claro Que vas a matarlo Te acercas y lo Le dispararé 86 Para aumentar la probabilidad A bocajarro Casi siempre aciertas Vale No hemos perdido ninguna gente De XCOM Y hemos eliminado a todos Así que perfecto 21 de marzo de 2015 No me acuerdo que años es este juego Pero estamos en 2015 Esta está herida otra vez Cade de sectoide Y tal vez Pánico aumenta Pánico aumenta Y pánico disminuye Vale Tenemos 25 créditos De momento solo Tío Vale Vamos a hacer así Y nos dan el lanza arcos Entonces podemos investigar Otra cosa Vale Construiremos el lanza arcos Eh Lento 28 días Vale Vamos a hacer de momento Uno rápido Vale Uno de esto de 8 días Fragmento de armas Esperaba que esta fuese Una tarea de investigación Prioritaria comandante Empezaré a asignar recursos Al proyecto en seguida Vale Y ahora podemos comprar Un lanza arcos Que cuesta 22 O sea solo podemos comprar uno Vale Entonces hay que capturar A alienígenas vivos Vale Comandante Estamos recibiendo Una transmisión Del consejo El consejo A ver que Vale Exacto Te da una Te hace una misión Que es brutal Siempre te da mucho dinero Reduce el pánico bastante Vale Pues perfecto Hay que ir Si o si Y vamos Al tío este Vamos a cambiarle Habría esto Equipamiento Vamos a cambiarle La granada Por el lanza arcos Comandante Si piensa traer Alguna de esas cosas Con el lanza arcos Primero necesitaremos Una instalación De contención Donde encerrarla Ah es verdad No tenemos la instalación Es verdad No tenemos la instalación Porque no hay dinero Para pagarla Pero entonces No me va a dejar Confiamos En que sabrá Traer este Claro porque no No podemos No podemos traerlo Ah vale Pues entonces nada Primero necesitamos La instalación Para traerlo Y luego podemos Traer al alien Si no No puedes Porque es que No tienes para guardarlo Vale Escuchen Vamos a enviarles A las regiones interiores De Nigeria En la siguiente operación Estos son divertidos Deben buscar a una tal Lana Singh La única persona Que sepamos Que ha escapado Tras ser prisionera De los Vale Esto es que hay una chica Que es un NPC Bueno NPC no Puedes controlarla Técnicamente no es NPC Que tiene que salvarse Si muere Has perdido Entonces tienes que ir eliminando Tienes que Primero llegar hasta ella Y luego O sea Llegas hasta ella La pillas Y Vas echándote para atrás Vale Vamos a avanzar hasta aquí Vale Estos son los Hombres delgados Que están camuflados Si hombre Lo van a capturar ahora mismo ¿Sabes? Vale Vamos a hacer un disparo A la cabeza A ver si acertamos En teoría acertamos Todavía no podemos Capturar a nadie O sea No Y luego para capturarle Tienes que debilitarle Primero O sea Primero le disparas Con la pistola O lo que sea Le dejas a muy poco de vida Y entonces usas el lanzarcos Vale No me deja usar esto Porque no tenemos Vale No hay blancos Nada Vamos a avanzar poco a poco Esta si que hay que avanzar poco a poco Porque si se te muere La tal Ara Singh La has fastidiado Pero grande Además Si se te muere La tía La has fastidiado Mucho Solo tenemos 4 Quiero tener ya 6 Personajes Mola más Como tienes 6 Pero primero hay que mejorar Mucho el cuartel No tenemos dinero Para nada Hay un alien ahí No le damos ¿No? Vale Vamos guardia Es bueno siempre Primero moverse O sea No correr nunca Porque así tienes una acción Incluso si haces una guardia Está bastante bien Dejarlo en guardia Para Por si acaso vienen Entonces correr Generalmente A no ser que seas muy Inicial O no haya ningún Peligro Evidente ¿Ves? Ahora hace una guardia Y dispara Generalmente Esto falla Siempre Porque está Como está muy lejos Y tal Pero bueno Podría acertar ¿Sabes? A tanta distancia Se suele fallar siempre El disparo O cualquier disparo Entonces vamos a acercarnos Con este Y dispararle 48 Vale Cuartid Vale Avanza hasta aquí Vamos a correr un poco contigo Porque así si corremos contigo Exacto Vemos aliens Pero les podemos disparar Con los otros Vale Ven hasta aquí No lo ves ¿No? Ah sí Sí que lo ves 13% Pero claro Está demasiado lejos Y la escopeta Es mejor a corta distancia Además O sea Afecta Afecta El hecho de que lleve una escopeta O que lleve uno Vale Tú vente aquí Uh vale Otro alien La tipa está hasta aquí Pero no le van a disparar Aún ¿Vale? O sea No le van a disparar Hasta que llegues hasta ella Si no sería bastante injusto Vale Este ha mejorado A este Y ya he puesto uno más de vida Que total Da igual Y ahora le dan a este Que ha fallado Perfecto Que sí 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 Este es el de asalto Este es el francotirador Pues a ver si mueres No ¿Verdad? Oh, toma Sí que lo hemos acertado Vale Tú ven por aquí Vale Tienes visión Así que inténtalo 48 Está bien Le has dado Le has perfilado la espalda A tu amiga ¿Sabes? Vale Vamos a intentar llegar corriendo Pero ya no hay más aliens Hasta que no la salves La salvas Y entonces aparecen más Por eso está bien ahora Tomarte un turno De recargar ¿Dónde están? ¡Ayuda! Que voy pesada ¿Qué pasa? Voy Tienen que ayudarme Hay tantos Están Por todas partes Tenemos que salir de aquí Y ahora está No sé quiénes son ustedes Pero probablemente estaría muerta Si no hubiesen aparecido Comandante Deberíamos llevar al VIP Hasta el Sky Ranger Lo antes posible Vale Vamos a dejarles a todos en guardia Este tiene que recargar primero Y tú vente aquí Porque Ahora aparece Exacto Ahora aparece en alienígenas Entonces tienes que llevar A la tipa esta Enseguida Esto está bien Porque conforme ha aparecido Ha entrado en el punto de guardia De este Entonces ha disparado Se esquivó con delay ¿Sabes? Tú no tienes visión Tú tienes visión Vale A ver si le puedes dar A ese de ahí Exacto La guardia se activa Solo si te mueves Vale Corred aquí No, no, no Eres un civil No le importas a nadie Tampoco Vamos aquí A estar en guardia Vamos a A ver Vamos aquí Que total Da igual Donde estés ahora Da un poco De igual Todo O sea Generalmente Llegas Aparece algún alien Más por detrás Pero Generalmente Llegas Mira la coleta Como se mueve Está aquí A ver Que hay Vale No hay nada Por delante A ver No hay nada Por delante Nada por aquí Nada por allá Vale Vente para acá Vente corriendo Por si aparece alguien Cerca de esto No suele aparecer nadie Pero yo que sé A lo mejor Sabes Gracias a Dios Que me han encontrado Que te calles Que pesada Vale Con esta aquí Fuerzas enemigas En su dirección Strike 1 Prepárense Ah Y aparecen justo aquí En serio Justo 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 aquí Pero tenía gente En guardia No Hola tío Tenía gente En guardia Bueno va a morir Uy Es 81% Y he fallado Ah pero vamos a hacer Otra acción Otra acción Porque Es el Vistea este Estos hay que tener cuidado Porque dejan ácido Y el ácido Si lo tocas Si lo tocas Caca Vale Caca de la gorda Entonces Corre para acá Y ya está Nos vamos Nada Luego creo que puedes matar Más a alguien Y tal Pero solo tiene que llegar ella Hasta el punto de extracción No hace falta llevar a el Todo el equipo Perfecto Vale A ver Cada turno el primer disparo De reacción Contra esta unidad falla Esto es muy bueno Y esto es Con C30 Probabilidad de crítica Contra objetivos Adyacentes O sea Si estás al lado Te lo cargas Son muy buenos los dos Vamos a hacer este momento Vale Ambos son muy buenos A ver Este es Añados de año A los pistolas de pistolas Que apenas la usamos Y concede 10 de puntería Esto si usas por ejemplo este Pues puedes tener este también 10 de puntería Y 10 de defensa Con enemigos de baja altitud Exacto Si lo metes arriba Hace más daño todavía Este tenemos El cohete triturador Que hace debilidad A los Estos Y este es un tiro de contención Que este es mejor Este lo que hace es que Si uno está Escondido Y haces contención No se va a mover de ahí Ah y esta es una Que acaba de aparecer Que acaba de asignarse Como apoyo Vale Nueva instalación disponible Laboratorio Ahora podemos construir laboratorios Tenemos 112 Vale Tenemos 115 Podemos construir Ahora La transmisión de satélite Ah la contención Al linígena No aún no podemos Necesitamos 150 Vale Vamos a hacer la contención De Es que la La querría hacer aquí Aquí Vale Vamos a excavar primero Y haría aquí esto Y aquí hacemos la transmisión De satélite Y aquí hacemos esto Para que si Esto no No necesita bonus Sabes La contención Al linígena No necesita bonus Pero esto si Aquí podríamos hacer Otro taller Y entonces ya si que Se mejoran Sabes Y aquí Taller 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 O sea Cuantos hay Aquí hay 12 casillas Entonces 6 talleres Y 6 laboratorios Y para que estén Adyacentes Lo mejor sería 6 O sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 y 6 O sea Así 6 Y así 6 Y luego Es que aún así Falta la energía Vale Pues vamos a hacer 3 Entonces serían 4 y 4 4 talleres 4 de Laboratorios Y 4 de energía ¿Vale? Vale No vamos a hacer Un generador de energía Créditos 95 Me ha bajado el dinero Ah por esto Ah vale Vale Habría que hacer esto Pero es que ya lo quiero hacer aquí Vale pues no vamos a hacer nada todavía Está sin hacer nada Lo sé Aunque no siempre estoy de acuerdo Con el doctor Shane En este caso tiene razón Sí Sé que es prioridad Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé tío Pero Espérate Quedan 5 días Para que esto se vaya Vale Vamos a hacer otra investigación Vale Esto hace el scope Que es que aumenta la precisión De lo De los francotipos De cualquier arma Que pongas Armas de rayo Esto es ya Meter armas de rayo Vamos a hacer Las autopsias Que son rápidas Vamos a hacer primero La del sectoide Hemos hecho una serie Hemos hecho una serie de descubrimientos Interesantes A partir de los resultados De la autopsia Del especímen alienígena Recuperado Que guarrada El equipo de investigación Se refiere ahora A esta variedad particular Con el nombre de sectoide Por la estructura inusual De sus órganos internos Que creemos Son producto De la manipulación genética Como ya hemos visto En el campo Esta especie Parece también dotada De algún tipo De habilidad telepática Que cochinadita Pero vale Entonces se está haciendo La investigación Vale Informe del consejo Esto es que te dan dinero Y tal Vale Esto se ha hecho ya O sea esto se hace enseguida Y ahora tenemos Eh puntería por satélite Vamos Vamos a hacer la autopsia Del hombre delgado Por el momento El alienígena alto Ha recibido el nombre No oficial De hombre delgado No oficial Las pruebas iniciales Han revelado Un esfuerzo concienzudo Por parte de los alienígenas Para modificar La estructura genética De este espécimen De manera que parezca humano No obstante Al inspeccionarlo Atentamente Da la impresión De que han tenido problemas Para camuflar los ojos Que muestran Un aspecto reptil Exacto Luego en el XCOM 2 Estos tienen No son como O sea no son Son reptiles Son las serpientes esas Vale Hay que excavar primero Vale Pues nada Vamos a excavar aquí Cinco días No pasa nada No pasa nada Va todo bien Va todo bien Va todo bien Va todo bien Porque esto Exacto Tienes a Te da Te da mucho dinero Al principio Porque Todo va bien Vale Vamos a mejorar La academia Que es tamaño pelotón Cinco soldados Y este es 25% De experiencia al matar Esto no lo vamos a comprar todavía Esto no podemos Alcanzar el rango de capitán Necesitamos un capitán Vale Vamos a Acabamos ya la autopsia Cada mes Una vez al mes Ves Cada 30 días Vale a ver Que más podemos hacer De investigación Materiales alienígenas Salmamento experimental Armas de rayo Y Vale Esto Ahora sean Vale esta Que son de 4 días Te agradezco sus esfuerzos Por apoyar al equipo De investigación Comandante Eh Adducciones Vale Esta No me dan más que ingenieros Tío Vale Pues vamos para allá Y podemos meter a otro más Tenemos A ver A quien Quien tenemos Vale Lowrider Eh Mac Estos Eh Vale Ahora si que le vamos a poner Color de pelo Es un color de pelo muy guay En plan Rosa Vale No 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 te despido Tío Uy No hay picotico Cambiamos el color de pelo Para saber que este tipo de aquí Que este tío Es de los nuestros buenos Vale Rojo Ahí Eh Parece Abraham Vale Este también Me da mucha Puedes cambiarle también el apodo Suelo hacerle esto O sea Ponerle Así en mayúscula Para que así sepas Que este es de los tuyos Es que ya digo Luego lo que más pereza me da Es Me da este calvo Lo que más pereza me da Luego es Encontrar el El que es el mío ¿Sabes? Vale Este es mío Este tiene el botiquín Y este es otro apoyo Vale Pues nada Vamos para allá Habría que meter un recluta En vez de ese apoyo Por ejemplo Porque así Eh Yo que sé Tienes un recluta ¿Sabes? Y va mejorando Prepárense para el despliegue Sí, sí Lo que tú digas El emplazamiento De esta operación Será a Canadá Canadá Hemos recibido Un comunicado local Que indica actividad alienígena Dentro de una importante zona Vale Siempre te pide Permiso para atacar Cuando lo vas a hacer Por aquí tengo algo Oh, vale Esos bichos No va a ganar ningún concurso de belleza Desde luego Son un poco cutres O sea Parecen muy tochos y tal Son un poco cutres De momento son cutres Luego ya Cuando salgan mejorados No serán tan cutres Pero de momento son cutres Y esos bichos Creo que sí que tenían granadas Estos bichos Me suena que tenían granadas Estos pueden Entre comillas Teletransportarse Que es que Saltan de un lado Y aparecen en otro Porque vuelan ¿No? Esa es la gracia ¿Ves? Hace esto Y aparece donde sea Lo cual no suele ser bueno Porque aparece justo detrás tuya ¿Sabes? Y no dispara instantáneamente O sea que le puedes disparar Hombre delgados Torre Reptilianos ahí ¿O más? Uf Vale, son muchos, eh Hay mucha gente aquí Oiga, ha subido arriba Vale, este los está viendo a todos Tú eres el bestia, ¿no? Vale Tú eres El francotirador Vale, vas a darle A ese de ahí ¡Bum! ¿Ha pasado por detrás un camión? ¿O soy solo yo? ¿Soy solo yo? ¿O por detrás ha pasado un camión? Vale, este Su primera acción es disparar Entonces tendrá otra acción ¡Ay! Le hemos quitado tres Y hemos fallado ¡Buf! ¡Qué asco! Vale, lo mejor será que con este Matemos a este Vale, fuera Y este Puedes darle Aquel Con 53 Fallas, ¿verdad? Ahora debería haber usado Con el apoyo La La 40-40 Uf Vale, vamos a correr y disparar Vamos a venir aquí Ahí corriendo Como un loco Y matamos a este 100% Y a este 52 ¡Bua! Matalo al 100% Y ya está ¿Por qué has roto la ventana? ¿Me lo explicas? No entiendo por qué has roto la ventana ¡Ay! ¡Se ha envenenado él! ¡Se ha envenenado él! No es muy listo, ¿eh? No sabía que se podían envenenar Los aliens Vale, he perdido dos No es mucho No pasa nada Y este se ha quedado un guardiado Vale, no pasa nada Vale, tú vas a morir Perfecto Alguien va a morir aquí 34-61 Pues toma A tu cabeza En tu cara ¡Ay! Me encanta, tío Este juego Hace mucho que no jugaba Vale, tú vas a correr aquí Uy Pero este está en... Te va a disparar, pero ¿Te ha dado? Vale Suele fallar esto, ¿eh? Pero falla mucho, ¿eh? Exageradamente esto falla un huevo, tío 61 Lo tienes al lado, ¿eh? Ha fallado, tío Lo tenía al lado Vale, podemos ir hasta algún lugar Así que no sé a correr Y darle No, ¿verdad? No Voy a tirar una granada de humo Para ocultar a mi colega La granada de humo te hace menos... Te reduce la... Esta que te hacen O sea, reduce la posibilidad de que te acierten Pero es que estaba al lado, ¿sabes? O sea, obviamente iba a recibir daño Vale, vamos primero A curar Con esta tipa O sea, este se va a curar a sí mismo Y pro Y este, que... ¡Ay, no! No puedo, no puedo disparar Lo he recargado Uh, pues qué cagada Esto ha sido una soberana cagada, ¿verdad? Eh, sí Muy grande, además Ah, mira, le puede dar este 62 Vale Ya está Objetivos de operación Exacto Perfecto Ya está Está todo hecho Qué fácil es Qué fácil es este juego Vale, espera Estaba me dando un mensaje A la novia A ver Eh, bestia sube a ser Entendente Estamos uno en capitán Dispara un tío que hace huir A los enemigos de sus cobertos Este es mejor, ¿verdad? Fuego rápido Dos disparos consecutivos Sin duda Este siempre es mejor Este es Ojo Loco Que es Dispara un capacitador Rompe el arma principal Que la puede reparar Pero tarda uno Y este es el escáner Que lo lanza Y en un radio Te muestra todos los Te muestra todos los O sea, todos los enemigos que hay 100% de munición O sea, 100% de daño Contra enemigos robóticos Concedió un segundo disparo de reacción Si se está en guardia Y se acierta el primero Uff, que mate los robots este tío Y este es tres botiquines O Una granada de humo más Como usamos los botiquines Sí Y lo otro no Vale Aumentar pánico aquí Y esto ha disminuido aquí Seguiremos en contacto Comandante Como tú digas A ver Hasta mañana han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Aquí queda Por lo poco que he visto De su tecnología Aquí queda un día Vale Ya está completado O sea, ya está excavado Cuanto más veo Menos quiero ver Y vamos a construir La contención alienígena La contención alienígena ¿Debería llamarlo vida? Debemos seguir adelante Con el Es que te cae Es pesado No es pesado Apenas el tipo este Vale Echale con nanofibras Esto es más defensa Que construir unos cuantos De estos Dentro de poco A ver Autopsia flotador Vamos a hacer la autopsia Aunque seguro Que le parecerá obvio Hemos designado Flotador A este Especine El equipo de investigación Prosigue sus esfuerzos Por determinar Cómo evitaron Los alienígenas Que el tejido orgánico Rechazara Los componentes Mecánicos Pues estos Parecen funcionar En perfecta armonía Con los demás Sí Este bicho Todo el mundo se flipa Porque este bicho Está hecho de Carne y hierro ¿Sabes? Vale Esto acaba ya Perfecto Vamos a hacer otra Nueva investigación Matriz de defensa Perfecto Fuente de energía OVNI Esta es la lenta Esta es otra lenta Esta es mejor armadura Uh, eso está bien Vamos a empezar con las Siempre he pensado En la ciencia Como una forma De mejorar nuestra vida Empezamos con las Con las sencillas Solicitud de China Satélite Trasladar satélite No podemos hacer esto Ah, sí, sí que podemos Perfecto Pues lo lanzamos Y nos dan la recompensa Vale Necesitamos una Una zona de transmisión De satélite Cuando tengamos La contención alienígena Enseguida construimos Otro Este de satélite Vale Interceptor Veo demasiado Pánico En muchos sitios A la vez Me da miedo Vale Esto Lo podemos comprar Que son mejoras Esto por ejemplo Por ejemplo Aumenta la Probabilidad de acierto Y esto Disminuye La vida que recibes Vale Lo hemos conseguido Pero justo Vale Este le llaman Desollador Pues la van a llamar Le van a llamar Ollines Yo que sé Por ejemplo La primera palabra Se me da la cabeza Siempre Esta aún no tiene nada Ojo loco Jerónimo Mac Pues a ti Te van a apoyar Matarobots Matarobots Ay Todo rico Y este le va a llamar Equipamiento No La vida es Tampoco Personalizar Apodo Le van a dar Phillip Loren Pol 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 Naref ¿Cómo se escribía? Pol Naref Que es el de Jojo's Bizarre's Adventure Me encanta Tío Vale Enviar Skyranger Me da miedo Que los Que no pueda Hacer La La Que alguna Nave mía La pierda Hasta cerca Hasta cerca de la frontera Alemana Parece que los alienígenas Cayeron sobre una zona poco poblada Si hay civiles en la zona Espero que mantengan las distancias Vale Si voy Un momento Que tengo que leer una cosa primero Un momento Jefe central Aquí Big Sky No hay contactos hostiles de camino al lugar del accidente Voy, 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 voy Estoy listo para acceder a la nave Entendido Big Sky Permiso a Strike 1 para intentar la entrada Vale Ya está Vamos para allá Uy, qué calor Unmercier ¿De qué me suena a mí eso? Hay que empezar a comprar armaduras Y comprar cosas Es que claro De momento Me quiero centrar más En tener ya más energía Y más laboratorios Y estas cosas Podríamos lanzar un radar De estos Con los francotiradores Y vemos a los enemigos Vale, tú aquí A lo mejor a ti te ven No, aún no A ti sí que te van a ver No, todavía no Vale Ok Ah, por aquí ¿En serio? Estoy yendo al lado que no es Como un imbécil ¿Dónde está el ovni? Ah, no Aquí hay tíos Pero no está aquí el ovni No hay nadie Está loco ¿Dónde está el ovni? ¿Dónde está? Ah, estoy dudando, eh Ahí tendría que haber hecho guardia con este Eh, vale Ok Ah, mira ahí Toma ya Siempre fallas, eh No Pero siempre ¡Qué ojicos! No sé dónde leí Ah sí En una En unos votos Votos del Del juego Decía CX Como me de mi un no Y hace Que los enemigos son los aliens Negativo O sea, voto negativo En el mío son los aliens Vale, esto hay que tener cuidado Vale, vamos a intuir que así le damos a los dos ¿Vale? Sí, solo a uno Por muy poco, tío Vale Tú vas a seguir avanzando No hay nadie, tío Vale, tú le vas a dar Que le das Bien Yupi Luego lo del doble tiro O sea, le das a lo de Corre y disparar Y el doble tiro Y es que te cargas a quien sea De un golpe, ¿sabes? No sé ¿Dónde está? ¿Se puede saber dónde está el ovni? Ah, aquí Estaba como a la derecha, tío Vale Vale A ver, tú ¿A quién puedes matar? ¿Puedes tirar una granada? No, no, porque no le das a nadie Pues al de 50 Cago en Has fallado Eres un desastre Una escoria Pues tú vas a tirar humo, ¿sabes? ¿Cómo te quedas? ¡Horl! Ya no nos ven Estamos ocultos Completamente Eh, aquí 15 35 1 ¿En serio? ¡Ope! ¡Qué desastre! Es que están muy lejos Vale A este te podemos tirar Un crítico, ¿verdad? 44 24 44 Vale Dale a este Ah, bueno Solo hay dos Este tío Ha sido un tiro a la cabeza, ¿eh? Que aumentaba el crítico Un montón Uh, este no va a llegar ¿A dispararles? No Vamos a ponerle en guardia Por si alguno se teletransporta Que le reviente Si a ese teletransporta cerca El de la guardia Debería activarse, ¿no? Ah, no No se ha activado Eh, ha fallado Paleto Hmm, guardia Vale Bueno, no ha pasado nada Podría haber sido peor Vale, avanza tú primero Que se te ve con cara De querer Ahí vale El de la guardia, ¿verdad? Uh, me ha dado Ostras Va a quitar 5 Que chorra ha tenido, ¿no? Vale Muere Muere, bicho Corriendo ahí Como un loco 40% ¿Qué me estás contando? Lo tenías delante, loco ¿Qué os pasa a los de apoyo? 42 Ay, Dios ¿Qué os pasa? ¿Pasa algo? No, se lo corre y dispara ¿Sabes? No Calla Corro a posición de tiro Eh, horn Con tu cara ahí Hola A bocajarro Hay un disparo en toda la cara Este Este lo voy a dejar aquí Porque es que antes Se ha venido uno atrás No, no se había venido uno atrás Bueno, ya se moverá Ese era, ¿ves? Dale, 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 dale Venga ya, tío Porque eres un inútil Incompetente No le ascendáis a ese ¿En serio? Se me ha puesto al lado Ay, Dios A bocajarro Me ha quitado 6 Me ha quitado 6 6 es como mucho, ¿verdad? 23 23 Así más, ¿no? 75 Es que se quita Muy poco 30 30 30, tío En serio Me lo voy a echar para atrás Yo lo acerco Es que si, ¿no? Ya está 53 53 53 De posibilidades Pero, ¿qué me estás contando? Échate para atrás Yo que sé 24 ¿24? Esto es inocente Ay, Dios Ir para atrás, ¿eh? Pero, pero corriendo Es que si no Nos la va a liar, ¿eh? Ay, no Aquí no En serio Aquí no Justo aquí no Yo que sé Tú avanzas Que avance alguien Al menos Estoy preparado Ay, Dios Voy a perder a uno, ¿verdad? Ay, Dios Voy a perder a uno Espera Granada de humo ¡Ey! Granada de humo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Esos tres Yo que sé Cualquier cosa que pueda ayudar Ay, no No lo mates Ah, bueno Le ha dado a ese ¡Oh, no! De un golpe Ah, no, vale No, o sea Lo han matado Y esta Y esta entra en pánico Ay, Dios Hemos perdido un sargento, ¿eh? Este está entrando solo Porque tampoco va a haber nadie ¿Sabes? O sea, va a haber uno Y gracias Pero esto es súper injusto Tío, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? Venga ya, tío Mátalo Gracias a Dios Es que, tío Queda el bicho de energía Siempre hay un bicho de energía Ahí dentro No hay nadie más En teoría O sea, que este solo Debería poder Hemos perdido a uno Tío No está a primera baja Como no le he puesto nombre Me da igual Pero Bueno, es un soldado Entrenado y curtido En batalla O sea, es un fastidio Y este está hecho polvo También Vamos a tener que curarle Tú te puedes curar No Podría haber recargado Con este Nada, queda el bicho de energía Solo Sí, solo queda él ¿No? O sea, puedo Abrir la puerta La puerta la puedes Abrir Cualquier puerta Puedes abrir Incluso desde tu sitio Ah, no Está aquí ¿Qué ha sido eso? Yo, tú sabrás O sea, sí Sí que está aquí Pero no Apareció aún ¿Sabes? Bien Me he curado Negativo Arma vacía Tú no tienes Para curarte Tú sí, ¿verdad? No, tampoco Tienes una granada Y eres un apoyo Adelante Vale Todo va bien Todo va bien Es hora de matar Llevamos una hora y media Poco más No oyes a nadie ¿No te parece sospechoso? Está aquí, ¿verdad? Está aquí Pasando esta puerta Está en el centro de la nave Podemos recargar Con todos He recargado No le falta moverse El tío ese puede matarlo Perfectamente El de la escopeta Lo puede matar solo Está ahí Hay algo ahí fuera Eso sí, sí Te digo yo que sí Sí que lo hay Quiero que abras esto Sin moverte ¿Sabes? Esa es ¿Dónde está? ¡No está aquí! ¡La mierda! Es que me hablas ¿Dónde está? Ah, está aquí Eh, bueno Soy un guardia Es que me da pereza Movernos a todos ¿Sabes? Luego me imagino Que lo perderé O sea Morirá el Morirá el de la escopeta Y me sentiré un poco imbécil No, pero yo creo que puede hacerlo No tienes granadas Pero Ah, es el bicho energía Ya está Hay que Al final Tarde o temprano Habrá que capturarle El ordenador alienígena De a bordo Podría sernos De suma utilidad En nuestra propia investigación Hay que intentar Llevarlo a la base intacto Lo que tú digas A la velocidad de la muerte A la velocidad de la muerte Perdón ¿Cómo de rápido va la muerte? Me lo explicas Ala Pues ahora sabes qué Estás muerto Completados los objetivos De la misión Bueno, bien no O sea, mal Ha muerto un miembro de Kisco Siempre te recordaremos Ya cuando le pongamos nombre En plan No sé Ha muerto Corei Duquex No, Dios No, Duquex No Pero ahora dan igual Uf Están todos heridos Este ha ascendido Que se mueva más Si Baja Ollines Ha muerto Ollines Sargento Marte Este era el Ese era Tocho Vale A ver Si hubiese pillado Primero al Si hubiese pasado Un día más Habría tenido esto Y hubiese podido Pillar a algún alien O algo Vale Vamos a hacer Una transmisión De satélite No podemos ¿Qué nos falta? 5 de potencia Nos falta energía ¡Nos falta energía! ¡Más energía! Ahí, habíamos dicho Que 4, 4 y 4 Pues aquí vamos a hacer Energía ¡Hacer energía! Vale Vamos a comprar Además Le unido todo lo que necesitamos para capturar y retener a un alienígena e interrogarlo, comandante. El resto queda en manos de nuestras fuerzas de tierra. Vamos a hacer dos chalecos de manofibras y dos escopes. ¡Escopes! Y de esto aún nada, no hace falta esto todavía. Bueno, podemos llevar algo de esto. Cuesta seis. Vamos a llevarnos esto, por ejemplo. Para esa puntería. Y vamos a continuar. Ahora deberíamos esperar... Vale. Nueva investigación. Fundición y cañón fénix. Cañón fénix, vale, es para los... Para la... Vale, hace falta dos ordenadores del OVNI. Armas de rayo. Vamos a hacer armas de rayo. Es lento, pero bueno. ¿Qué más iba a decir? Vale, hangar... No, ingeniería. No estoy comprando artículos. Cañón fénix. Vamos a comprar uno. De momento. Y se lo vamos a equipar... Vale, este se está reparando. Cuando seleccione un determinado avión en el hangar, podrá modificar su armamento actual de acuerdo con nuestras necesidades. Exacto. Noticias de última hora. Uy, listo. Los comunicados que nos llegan de todo el mundo indican un cambio en los fenómenos alienígenas que afectan ya a ciudades de todo el planeta. Ahora nos están informando de ataques directos... Parece que han cambiado de táctica. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Es un mensaje a todo el mundo de que nada podrá detenerlos. Oh, vaya que desastre. Estoy escribiendo... Uso estos momentos... Uso estos momentos para... Escribir... Por WhatsApp. Ah, sí. Ahora es cuando aparecen los bichos esos. Las... Las... Las bichos esos. Vale, un momento. Vale, ya está. Sí, enviar a Skyranger. Uh, pues va mal, eh. Va mal... Eh... Porque tenemos gente que no... Vale, vamos a por Narev. Tenemos ya para contención, así que a ver si podemos contener a alguien. Perfecto. Esta. No te vamos a poner una granada. Te vamos a poner... Un botiquín. Eh... Y el resto, si es todos... Sois todos... Gente de mierda, ¿verdad? Ay, Dios. ¡Qué desastre! Ay, Dios. Esto es un desastre, eh. Ay, Dios. Ay, Dios. Me da todo el miedo, eh. A ver si... Terror alienígena. Dificultad de misión, muy difícil. Claro que sí, vamos a morir. Vamos a morir como perras. Vale, ahora sí que hay que tener mucho cuidado. Y hay que ir muy poco a poco. Ahora el problema es que tú sientes... En los ataques de terror sientes la necesidad de ir rapidísimo. Pero si vas rápido estás muerto. ¿Qué pasa aquí? Contacto visual con el lugar de la misión. Aquí hay ahora, eh... Se dirigirán a Japón en la próxima misión. Civiles. Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. O sea, hay gente, hay civiles. Entonces, los civiles pueden morir. Los alienígenas matan a los civiles. Si te quedas al lado de un civil, salvas al civil. Si matas a todos los alienígenas, salvas a todos los civiles restantes. ¿Qué hay que hacer? Pasar de los civiles y matar a los alienígenas. O sea, los alienígenas van a matar civiles sí o sí. Eso es inevitable. Solo tengo cuatro tíos. No tengo cinco. Vale. Entonces... Pone, hay dieciocho... Hay dieciocho civiles. Extraicuno tiene luz verde. Su máxima prioridad es proteger a esos civiles. Vale, aquí no hay nada. Hay dieciocho civiles. Si tú te pones a... A intentar salvarlos, pierdes, ¿vale? Y aquí creo que son donde aparecen las arañas esas. Así que hay que ir con ojo. Hay que andarse con ojo. No tienen nada, eh. Son gente de nada. De hecho, no me he dejado tener... No me... Les ha quitado... Vale, no tienen ni la granada porque les he puesto escopes y esas cosas. ¿Ves? Acaban de morir dos civiles. Es que... ¿Y qué haces, sabes? O sea... Nada, tienes que pasar de los civiles y ya... Ya los salvarás. O sea, ya los salvarás cuando mates a los aliens. Y estos tres... Van a pillar, eh. Son novatos. Es su primer día y ya les metes en la misión. Muy difícil. Vale, tú quédate aquí. Vale, van a morir más civiles, obviamente. Eh, hay alienígenas por ahí. Mira, ¿ves? Esto es un civil. Mira, aquí hay otro. Uf, es que si voy para allá me estoy arriesgando un montón. Vale, nadie. Entonces salva a este. Ya estás bien, venga. Si te quedas a su lado lo salvas instantáneamente. Vale, estos dos van a venir por este lado. Este va a venir por este lado. Este va a venir por este lado también. Vale, todavía no hemos visto a nadie, lo cual es bueno. Y este va a venir por este lado. Tú que te vas a quedar aquí. Y... nada. En guardia. Siempre en guardia. Cuando la misión es difícil... Vale, ha muerto. Vale, ha muerto. Han muerto. Han muerto dos. Han muerto dos por aquí. Vale. Vale. Corre. Uno a salvo. Pero aquí no hay nada más, ¿verdad? Vale, no hay nada más. Vale, pues vamos a llevarles aquí atrás otra vez de nuevo. Vale. Aquí. Uf, ahí están. Ahí están. Este espécimen no se parece nada a los demás. No, no, no. Parece que tienen un poco de todo. Ay, Dios. Ay, Dios, qué desastre. Vale. Sí, sí, sí. Vaya que si te están flanqueando. Vale, hay que matar a este bicho ya. ¿Vale? O sea, lo que es ya. Y no va a ocurrir, ¿verdad? Vale. Eh, 65. Tienes que acertar. Tengo que acertar. Tengo que acertar. Vale. Gracias a Dios. Vale. Si un bicho de estos mata a un hombre... Ese hombre se convierte en zombie. Si un zombie... O sea, si un zombie es como muy poderoso. O sea, muy, muy, muy poderoso. Son poderosísimos los zombies. O sea, tienen un montón de vida y quitan un montón de daño. Entonces hay que estar lo más alejados posibles... De los tíos esos. De los arañas. Este viene por aquí. Lo cual no hace nada. Solo atacan a corta distancia, pero... Este va a disparar, ¿vale? 5. Guau, es que pierde... Quitar un montón de vida, tío. Vale. Vamos a correr hasta aquí y reventarle la boca a este tío. Y... 100% hasta 5 de año lo matamos. Vale. Este puede venir por aquí. Y... No, no puedo hacer nada. Que se ponga en guardia por si se mueve. Y todos estos que disparen a la araña. A ver si muere. Tres... Tres... Esto avanza. Y ponte en guardia. 55, vale. Este va a fallar. Ah, no, ha acertado. Vale. Está a 4 de vida. Y ahora se mueve. Vale. Se ha ido para atrás. Sí, pues espérate. Ha matado. Ha matado a un civil. Vale. Como no tenemos nada de vista, vamos a ponernos en guardia con todos. Y ya vendrán, ¿sabes? Que se mueren los civiles. Me da igual. Ya vendrán. Ya vendrán, ya vendrán. Es a ver quién es más terco, ¿no? Si lo salís soy yo. ¿Se ha levantado un zombie? Un civil... Un civil que muere por una araña se convierte en zombie. No lo tengo claro, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí y de aquí. Míralos. Se ha ido. Ha aparecido y se ha ido. Vale, vamos a jugárnosla y vamos a avanzar hasta aquí. El zombie. Y tiene un montón de vida, ¿eh? Los zombies tienen un huevo de vida, tío. Tienen dos barras, o sea... Ya verás. Vale, guardia. Tú ven aquí, guardia. Mira, hay civiles ahí. Es que dan igual, tío. Da igual porque no van a morir. Si están cerca no están, no van a morir. Y una vez que... Una vez que matemos a todos los... La araña que queda y el guardián este que queda... Mira, queda esa. Está hecha polvo allá. No tenía nadie de estos sin guardián, ¿serio? Ahí, no podemos hacer el disparo rápido. Mira, pero le hacemos 99 aciertos, ¿sabes? Vale. Ninguno de vosotros ve a este, en serio. ¿No lo veis? Bueno, está a uno de daño, ¿sabes? Tampoco... Ahora, bro. 92, digo, ¿cómo ahora falles? Todavía queda alguien vivo, ¿verdad? Vale. Todavía hay aliens. Ve a la nave y mantén la cabeza baja. En la zona. Estarán por ahí, por aquí, atrás. O dentro del edificio. Creo que dentro, ¿eh? ¿Quién se mueve? Vale. ¿Tú tenías botiquín? Sí. Pues vas a curar a este. Pues es que si no, lo vamos a perder. Está a uno de vida, ¿sabes? Ahí. Claro que sí. Lo que tú digas, mujer. Recargamos. Y en guardia. Es que prefiero que salgan ellos, tío. Están dentro. Vale, hay dos. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Vale, mira lo que vamos a hacer. A ver si funciona. Tú te vas a mover aquí, ¿vale? Vas a ponerte la pistola. Y vas a disparar a este tío. Vale, vamos a disparar a este tío. Con la pistola. Que le va a quitar dos. Y ahora con este que tiene... Espera, espera, espera. Con este que tiene lanzarcos... Vamos a ver si le podemos pillar. Eh, 80% acierto, ¿vale? Me puedo arriesgar. Y ahora tenemos un flotador. Generalmente pillas primero a los... A los sectoides y tal. Pero primero hemos pillado a este, ¿sabes? O sea... Da igual. El orden. La cosa es pillar a uno. Los pillaremos a todos. Hay que pillarlos a todos, en teoría. Eh... Y para... Cada uno que pilla sea una cosa. Entonces tenemos al flotador ya. Es que están ahí dentro. Está ahí dentro, tío. Que te calles. A la recarga. Ah, vale. Ahí está. Ahí está. Está todo escondido, ¿eh? Ah, hasta luego. Bueno, pues ya está. Hemos completado la misión. No hemos perdido a nadie. Hemos salvado 13 y 18. Y hemos pillado una alienígena. Vivo. Ha ido bien. Ha ido bien. Han muerto cinco tíos ya. Pero... ¿Qué tienes que hacer? No puedes hacer nada contra eso. Ha ido genial. Lo he hecho divinamente. Vale. Este herido grave de 16 días. Vale, no pasa nada. Este. Capitán. Ya es capitán. Vale. Experiencia de combate que se acercan. No concedo un disparo de reacción contra cualquier enemigo que se acerque a menos de cuatro casillas. Este es bestial. Y este es... Nada. Menos. Este es que cuando alguien esté cerca va a recibir un disparo. Este activo o no esté activo. Este está herido. Ahora es francotirador. Claro. Ahora este es bestia. Y este es francotirador ahora. Han ascendido esos tres. Sé que no ha sido fácil. Pero este podría ser un auténtico punto de inflexión en nuestra investigación. No solo podemos interrogar al sujeto. Bien. El pánico en Japón ha disminuido. El pánico ha disminuido en Asia. Un conocimiento mucho más profundo de su fisiología. Los preparativos de la instalación de contención ya están en marcha. Sudáfrica. Recuerde. Estaremos observando. Sudáfrica lo está padeciendo. Estas industrias no se estarán deseando salir para tomarse la revancha. Nuestras peores sospechas parecen hacerse realidad. No están aquí solo para practicar abducciones. Potencia y dinero, tío. Nos falta potencia y dinero. Luego llega el momento que te falta de todo, eh. Vale, esto es una de energía. Y ya digo. Aquí haría un satélite, pero no puedo. Me faltan tres de dinero, tío. Fondos insuficientes. Suficientes. Buah, podemos vender cosas. Vale, ya está. Mercado gris. Lo que diga que se puede vender como tal, se puede vender. Exacto. Este. Esto. Lo que diga que se puede vender, se puede vender perfectamente. Y consigues un huevo de pasta, ¿sabes? Con que estés al loro de qué se puede vender y qué no. Vale. Pues nada. Construir instalaciones. Y vamos a hacer aquí. Un transmisión de satélite. Ahora, vamos a comprar un satélite, por cierto. Aquí. Satélite. 61 de dinero. Vale. No es evidente. Vale, ya. No lo puedes lanzar, pero lo puedes hacer, ¿sabes? Y de momento ya creo que ya está. Vale, nada. Vamos a seguir. Vamos a conseguir ya armas de radio. Contacto detectado. Vale, tenemos un ovni. Vale, vamos. Ah, no. Es un... Ah, pero envías directamente a... Vale. Tenemos a matar robots. Este no es nadie aún. Este es por Naref. O Ouija. Pues te vamos a llamar... Oreja. Oreja. Orejas. Orejas. Yo qué sé. Lo primero que se va a pasar a la cabeza. Y pelo... No, o sea, este el color. Amarillo, por ejemplo. O medio chillón. Chillón, chillón. Vale. Y tú no eres nadie. Y tú no eres nadie. Tengo un capitán. ¿Puedo...? Homenajes a los muertos. Ha muerto Gines, tío. Qué absurdo ahí. ¿Qué podemos comprar? Nada. Nada porque... Ah, sí, sí. Tamaño protón. Dos. Seis soldados. Setenta y cinco. Perfecto. Es que viene bien, ¿sabes? O sea... Contacto detectado. O sea, este ovni ha aterrizado. Vale. Y tenemos a Rectorres, que es un don nadie. Vale. Podemos poner a cualquiera. Este está herido, pero... Ah, es una rabia. Se van a poner a Rubén Torres. Y vamos allá. Bien. Justo al lado ha aterrizado, ¿sabes? Una vez de descenso en destino. Al lío. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Los informes indican que el ovni ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. ¿Vale? Cuartel general, aquí Big Sky. Estamos en posición. Vale, sí, voy. Ah, vale. Percibido, Big Sky. Strike 1. Luz verde para desplegar. Acérquense con máxima cautela. Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona. Máxima cautela, pues soy un genio, ¿eh? Máxima cautela, dice. ¡Ah! Bien. Vale. A ver. 36. Es muy poco. Vale. Otra cosa que he hecho mal. No me he equipado a nadie con la cosa esta de... Había conseguido un arma de rayo y no me la he puesto con nadie. Podría haberme la puesto con alguien. 37-37. Ah, qué rabia. Vale, este es francotirador, entonces una vez... O sea, pero es nuevo. O sea, una vez que mueva no va a poder disparar. Vale, este puede disparar. 30. ¿Puedo hacer la contención? Más, es que va a disparar. La contención no se aplica si dispara. Hemos fallado... Me ha acercado mal, ¿eh? O sea, ha empezado muy mal porque me ha acercado muy pronto. Pues ahora van a pillar bastante. Y lo voy a pagar, ¿eh? Lo voy a pagar caro. Van a pillar. Buah, recién un huevo de daño, ¿eh? Vale, ese nada. Está uno de vida. Ah, vale, sí que dispara. Buah, 5. Qué chorro han tenido, ¿eh? Ay, Dios, va a morir este, ¿verdad? Adiós. Lo perdieron enseguida, ¿eh? Al menos este era un mierdas. Buah, pero ha sido una cagada, ¿eh? Uf. No me acordaba que este juego perdonaba tampoco, ¿eh? Los errores. ¿En serio no veo a nadie? Oh, fuck. ¿En serio no veo a nadie? Hay puntos en los que está al lado, pero no ves a nadie. Vale, este. Muévete aquí. Y aunque no tengas francotirador, puedes hacer un... Disparo con la pistola, yo que sé. Por hacer algo, ¿sabes? Buah, y fallas, ¿sabes? Buah, vas a tirar de cohete, ¿eh? Eh, 90. Aquí. Ahí. Metele caña. Se lo hemos matado a uno. Buah. ¿Este cuál es? Vale, este es este. Vale. Mátalo. Mátalo, por Dios. Gracias a Dios. Ahora ya está. Vamos a avanzar poco a poco. Ha muerto uno por mi estupidez de moverme muy rápido. Vale, no me voy a arriesgar. Voy a correr. Y que dispare. Ahí. Oh, ha fallado. Mierda. Qué cagada, ¿eh? Ha fallado. Qué cagada. Bueno, se ha movido mucho. A lo mejor ahí ya no puede disparar. Vale, no puede disparar. ¿Quién hay? Ah, ahí hay sectoides. A ver si podemos capturar a uno, tío. Hay tres sectoides. Podemos matar a uno. Y capturar a los otros. Es que me llevo su arma, ¿sabes? Es llevarme su arma gratis. Este es orejas, vale. Francotirador de este... Bueno, es que esos francotiradores son muy mierda si no tienen lo de... Lo de disparar nada más dejar de correr. Pues que si no... Es un desastre. Vale, avanzad. Que de momento no hay nadie. Solo quedan, en teoría, los sectoides, ¿eh? Es que no deberían dispararme. Vale, un se le da vida a ese. En teoría, si matas al que le está dando vida al otro, muere el otro, ¿eh? Me voy a disparar, ¿verdad? Vale. Falla, 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 falla. Ha fallado, bien. Eso es bueno. Y este no puede hacer nada. Está en guardia, vale. Bien. Necesitamos el ordenador de la nave, además, ¿eh? Vale, muévete aquí. No debería darme, ¿eh? Ah, sí. Uf, me ha dado. Otro... ¡Ay, Dios! Uno de estos. No me acordaba de este tío. No pensaba que estaría, ¿eh? ¿A quién podemos dar? 78... 62. Es que no nos la puede liar, ¿eh? Este de aquí. Vale, ese fuera. Este es un don nadie, ¿verdad? Mira, pues puede disparar. 55, perfecto. ¡Ay, no! La pistola. Bueno, no podía hacer otra cosa. Vale, ese lo tenemos a punto de caramelo para raptar. Claro, este no puede hacer nada. Lo podemos dejar en... En nervioso. Y tú avanza y no puedes darle a nadie, ¿no? Vamos a recargar. Y tú puedes darle a todo Dios, vale. Mira, tú vas... No puedo hacer lo de correr y disparar. Vale, eso es también un fallo. Bastante grave. Vale, ven aquí. ¿Eres capaz de matar a ese? Si eres capaz, te lo agradecería. Perfecto, gracias a Dios. Vale, quedan esos dos. Me gustaría atraparlos a los dos. Eso conllevará que probablemente disparen a alguien. Pero... Pero... Pero puedo curar... Con la médica y tal. Entonces creo que puedo llevarme a ese de la energía. Vale, ha fallado. Creo que puedo llevarme al de la energía y al sectoide. Creo que puedo llevármelos, ¿eh? Yo lo voy a intentar. Voy a intentar. A ver. Vale, no puedo usar esto, ¿verdad? Ah, sí, sí que puedo. 70%, vale. ¿Me la juego? ¡Tengo allá! Empezaremos a analizar este nuevo artefacto en cuanto regresen. Tenemos al tipo S. Y no vamos a... No vamos a matar al sectoide. Pero podemos curar a... De hecho, me voy a curar yo. Me curo yo. Porque el sectoide nos lo llevamos también. Es que lo de aturdir es bastante útil, ¿eh? Y nada, no hagas nada. Resguardece. Recarga. Y... Es que no quiero que hagas guardia. Porque si haces guardia... Tira una granada. Si haces guardia, pues... Me riesgo a que se mueva el sectoide y lo matas. Rompe esa piedra. No me gusta. ¡Ay, Dios! ¡Que había más! ¡Ay, va! ¡Pues qué cagada, tú! Había más sectoides, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? ¡Ahí va! ¿Qué le iba a decir? Que había más. Vale, pues tú aquí. ¡No! Tú no eras. Sí, tú eres. Vale. Tenemos un sectoide. Más alien, quizás. ¡Vuelva al combate! Guardia. Como no está viendo a nadie a nadie. Guardia a todos. Avanza un poco si quieres. Y guardia. Hay que tener cuidado con la nave. Para no destruir la cosa esta de en medio. Más que nada porque creo que además explota, ¿sabes? En plan... ¡Bum! Y mueren todos. ¡Y así los he unido! Vale, se está dando uno vida al otro. Bueno, no pasa nada. ¿Qué the fuck? ¿Este estaba viendo gente? O sea, ¿hay gente que estaba viendo a este? ¿En serio? ¡Ay, Dios, que lo mata! ¡Ay, no, 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 no! ¡Oh, a dos! ¡Oh, buah! Claro, sí que estaba viendo, gente. Vaya. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que lo mata! Echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, loco. Vale, esta ya... Bueno, sí, esta sí que tiene para curar. Pues curalo. Bueno, al menos tenemos al sectoide y el bicho este. Luego el bicho este, capturarle es una misión principal, ¿eh? Es una misión principal sin... Sin ser... No sé, sin saberlo. Vale. Guardia. Tú cámbiate... Vale, tienes el francotirador, ¿verdad? Vale, ahora tienes el francotirador. Pues ponte en guardia. Tú sí que puedes venir aquí y ponerte en guardia. Ah, mira, desde aquí ves. 50%. Me... Vale, bien. Fuera. Ahora vienen los aliens. Hay uno dándole vida al otro, pero... Da igual. Si se cruzan por delante, van a morir. Vale, lo que no van a hacer es aparecer, ¿verdad? Cruzarse por delante. Precisamente. Vale, ahí está. Este es el que está... Vale, el de atrás. 45, 55. Es que si matamos al de atrás, el de delante muere en teoría, ¿eh? Si el de atrás muere, el de delante también. Entonces tú, aun estando pocho como estás... Vamos a intentar... Que salgas corriendo y mates. ¡Ay, Dios! Estaba en guardia. ¡No, no, no, no! Ha fallado. Gracias a Dios. Podría haber sido muy parda, ¿eh? 78. 63. Vamos a... Ah, no, no puedo. 78. Me voy a arriesgar. Vale. En teoría se rompe el este y este muere. Vale. ¡Excelente trabajo! Todos los objetivos cumplidos. Ah, he perdido un agente XCOM. Era un... Era un... Panoli, pero... Pero lo he perdido, tío. No quería perderlo, ¿no? Perderlo. ¡Yupi! Ah, este es el que has capturado. ¿Eso es lo que queda del espécimen que tratamos de capturar? Sí. Puede que hayamos encontrado el origen de los extraños datos que recibimos cuando lo vimos por primera vez. ¿Qué es, doctora? Estamos seguros de todo. Es de naturaleza orgánica, pero está muy magnetizado. Y parece resonar muy levemente dentro de un espectro electromagnético específico. Aún no está claro cómo, o... Quizás sea porque esto se sale de su ámbito de conocimientos, doctora. Si lo que dice es cierto, este objeto es una antena y se recibió una señal. ¿Esa señal? ¿Podemos rastrearla? No. Aún no. Primero necesitaríamos determinar su algoritmo de cifrado. Mi equipo se encargará. En ese caso me ocuparé de construir una interfaz entre este objeto y nuestra red de comunicaciones. La necesitaremos para seguir el rastreo de la señal. Me da la impresión de que investigar este cristal debería ser nuestra máxima prioridad. De hecho, esto en una sesión, me acuerdo que tardé un montón de días en pillar a este tío, al cristal este. Lo he hecho enseguida porque sabía lo que tenía que hacer, pero... Vale, una baja, herido, herido... Es que están todos heridos, ¿eh? Y este... Acaba de... ¿Otra captura viva? De las gracias a sus hombres de mi parte, comandante. Un sector y... Creo que no estaría fácil traer a uno de estos con vida. No le quepa duda de que el equipo de investigación sabrá compensar las molestias. ¿Qué va esto fácil? Vale, está haciendo la transmisión de satélite. Vamos para allá. Armas de rayo. Bien. Vamos a hacer pistolas láser y fusil láser. Interrogar el sectoide e interrogar el flotador son prioridad. Vale, vamos a interrogar el sectoide. Las interrogaciones son todas iguales. Lo tienes ahí metido y le hace una cosa así muy rara. En plan, yo qué sé. Suelo de la verdad y se cierra esto. Todo se hace igual. Vale, está ahí investigando a tope. Vale, pues vamos allá. Necesitamos soldados, tío. Abducciones. Oh, la muy difícil es en... La muy difícil es la que tiene más pánico, ¿verdad? Me cago en la leche. A ver, un momento. Podemos... A ver. Uh, hace falta esto ya, eh. A ver, podemos vender algo. Vale, no tenemos nada. No tenemos nada que se pueda vender. Podemos vender, por ejemplo, cosas que tenemos y tal, pero es que luego son útiles, ¿sabes? Y luego se lía parda. Y las necesitamos. Vale, aún no podemos mandar ningún satélite a Estados Unidos. Es que si no va a subir demasiado, tío. Hay que ir a Estados Unidos. Hay que ir a Estados Unidos. A Miami. Se va a liar, pero... Vale, tenemos a Ojo Loco. El cual... Le vas a poner... Hay que hacer trajes nuevos. Hay que hacer cosas. Hay que hacer miles de cosas, tío. ¿Requería investigación? Ah, porque las haya conseguido no significa que me las den. ¡Qué rabia! ¿En serio? Oh, pues qué asco, tío. O sea, no puedo usarlas. Tú eres un francotirador. Uf, no tengo... En serio, no tengo... Voy a quitarlos a todos. Voy a quitarlos a todos. Y vemos a ver qué podemos poner. Esta es nueva, ¿eh? O sea... Uf, es que están todos, ¿eh? Mira, estos están heridos, ¿sabes? Uf, hay que meter dos de estos. Tres de estos. Me estoy quedando sin... Voy a tener que comprar más... Me estoy... Buah, estoy muy mal de recursos, ¿eh? En general. De soldados, tío. Voy muy mal. Yo creo que hacemos esta misión y... Miramos un poco a ver... Qué más cosas y lo dejamos ya, ¿eh? Porque... Ya llevamos un buen rato y... Había que dejarlo ya. Jefe central, al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido, Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Vale. Pues... Hay que resguardecerse. Poco a poco, ¿eh? No vamos a avanzar rápido. Para nada. No vamos a ir rápido con nadie. Este es el francotirador guay. Que de momento es el único que tenemos de nuestro equipo... Guay. No, granada, ¿no? No, 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 no. No le he dado ni a click a ver si va a activarse. Que puede pasar. Vale. Guardia. Y tú... Ponte aquí. Tengo que comprar ya lo de que se recuperen cuanto antes. Más rápido, ¿eh? Tengo que comprar muchas cosas. Pero que se recuperen el doble de rápido es súper importante. Mejorar el escuadrón al máximo es muy importante. En general. Vale. Guardia. Ah, no, no. No puede guardia, ¿vale? Vale. Porque es de los mierdas. Los francotiradores cacas. ¡Ojo al blanco! Vale. Dos sectoides. Bueno, de momento no. No es mucho de momento. Dos sectoides. Bueno. Vamos. No les puede dar siquiera, ¿eh? ¿Hay alguien ahí que esté viendo a esos sectoides? Vale, este. Puede darle 64, 64. Dale, a ver si lo matas. Falla. Ha fallado. Ay, qué desastre. Ha fallado. ¿Tú le puedes dar? No, no le ves. Tú acércate por aquí. Yo qué sé. Por ejemplo. Y guarde. Tú sí que a lo mejor tú sí le puedes dar, ¿verdad? Es que se queda muy a la vista. Si se acerca tanto. Pues podemos tirar una granada. A lo mejor lo matamos. No, no llega. ¡Oh, qué rabia! No llega. Pues este va a disparar. Ah, no. Le ha dado vida al otro. Ah, no. El otro le ha dado vida a este. Y este va a disparar. ¡Ah, se ha movido! ¡Oh, pero he fallado, tío! ¡Qué asco! ¿En serio? Este también ha fallado. ¡Qué inútil! Sois muy inútiles, ¿eh? ¿Este también? ¡Macho! ¿Qué pasa? Estáis apuntando al aire. Buah, y dispara. ¡Instakill! ¿Qué me estás comentando? ¡Ha hecho un crítico! ¡Instakill! ¡Venga ya! ¡Qué falso! ¡Ha hecho un instakill! O sea, no podía cubrirme de eso. ¡Ha hecho instakill! ¡Hala, tío! ¡Pero qué guarrada! ¡Ha hecho instakill, eh! ¡Joder! Es que si falláis, tío. Si es que, o sea, ellos... Pero, pero, ¿cómo ha hecho eso, tío? Además, un crítico. Nosotros no le dais, ¿eh? Ni queriendo. ¡Madre mía, tío! ¡Sois un desastre! Es que no le dais ni por saber morir, ¿eh? ¡Instakill! ¡Yo flipo, eh! O sea... Me ha quitado uno, jope. Es que ha hecho instakill. Mátalo, por favor. Gracias a Dios. Es que si no, o si me puede matar de un golpe, un secto ahí de mierda. Hombre delgado, hay que pillar uno de estos. Uf, habría que pillar uno de estos. Pero cualquiera se atreve, ¿sabes? Que sí, que sí, que sí. Ha muerto insta... Pero, pero, madre mía. Instantáneamente, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más basta! No, sí. Tampoco hace falta que estén vigilando. Recarga mejor, porque si se quedan vigilando, van a fallar. O sea... Ya podemos seguir. He recargado. He recargado. A ver qué pasa ahora. ¿Qué no hace ese ruido? ¿Qué vienen? Vale. ¿Vas a dispararme? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ácido! Lo ha envenenado. ¡Ay, Dios! No me acuerdo cómo se desenvenenaba. Había que hacer algo. No me acuerdo cómo se desenvenenaba. Había que hacer algo. De hecho, no sé si puedo, ¿eh? Desenvenenarlo. No, no tengo claro si puedo. O sea, no sé si se hace con el botiquín o... O cómo se hace eso, ¿eh? A ver. Este que tiene un botiquín puede quitarte el veneno. Curar herida, curar cuatro puntos de salud. Ya, pero es que esto no te quita el veneno. No parece, al menos. ¿Sabes? Vale. No, ni se te ocurra correr. Es que no puedo correr con nadie, ¿sabes? Bueno, va. Corre. Si pasas por ahí, justo, justo, justo por ahí... ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre, tío! ¡Otra vez! ¡Le he cagado! ¡Le he cagado, eh! Y mucho, además. Espera, ¿estás viendo? Sí, estás viendo. Pues ese va a morir. Ese es que le van a dar. Le van a dar a este. Es el francotillador calvo. Es el mío, tío. Se ha teletransportado. Si se teletransporta, pierde el turno, al menos. ¡Necesito hallar su atalco, locura! ¡Empiezan a perder terreno! Este, ¿ves? Está envenenado. 55. Dale a aquel. ¡Bien! ¡Bien hecho! Ya van dos que te cargas a la primera. Muy bien, muy bien, muy bien. Te pareces un ascenso. No, no tomo más aún. A ver si lo matas tú. Perfecto. Está muerto. Claro que sí. ¿Cómo no? Quédate en guardia. Había una forma de quitar el veneno. Yo le he quitado el veneno a alguien, pero no me acuerdo cómo. Mira, perfecto. Hace el disparo este. A ver si le... Bueno, ha fallado, ¿verdad? Sí. Y de mucho, ¿sabes? Que eso en realidad no tiene... O sea, no significa nada. Pero ha fallado de mucho. 45. ¡Hay dos! Vale, hay uno. Vale, este dispara. ¡Madre mía, tío! Pero... Es que... Es absurdo, ¿eh? O sea, muy absurdo. Seis. ¡Ay, Dios! Pero cómo quitan tanto. ¿Cómo quitan tanto? Quitan un porrazo. Seis de vida. De un toque. Eso es mucho, ¿eh? Antes no quitaban... Creo que no te quitaban tanto. 75. ¿No debes a nadie más? Pues mátalo. Ala, fuera. Tú tienes una granada. Lo cual me gusta. Es muy bonito. ¿Puedes tirarla ahí? No, no puedes tirarla. No, puedes tirar... 5%, 25%, 5%. ¡Qué desastre, eh! Y luego me darán, ¿eh? Luego me quitarán un montón. ¡Uh! Es que tú tenías que curar. Sí o sí, vaya. Tú te tienes que curar. Si no te quitas... Si no te curas, estás muerto. Y a ti no te puedo perder. ¿Puedo hacer granada contigo? No. No llega. Es que no llega, tío. 25. Buah, es muy poco. ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! 27. Tú tienes más por algún motivo. Y fallas. Es que fallan todos. Fallan más. Y es que me va a dar. Es que me lo veo. En teoría... En teoría tienen lo mismo que yo, ¿eh? De puntería. O sea, es recíproco. Para que el juego sea justo. Este es por este. Porque se ha acercado. Ve más. Vale. Pero los otros, en teoría... Lo mismo, ¿eh? O sea, la misma puntería. ¿En serio? ¿De verdad? ¿He perdido a dos? Esto es un desastre, ¿eh? Esto es un desastre muy grande. Muy grande. Madre mía, tú. No gano para reclutas. Ojalá muera este. O sea, ¿cuántos quedan? Buah, 25. 25. Es que no le vas a dar. Me lo veo. 25 es muy poco. Tengo que acercarme y tirar la... Y tirar de granada, ¿eh? No me arriesgo, ¿eh? Tiro... Tiro de granada. Espero no haber fallado. Porque se me ha movido así muy raro. Vale. Nada. Fuera. Todavía quedan aliens. Ay, Dios. Todavía quedan aliens. Y yo he perdido a dos ya de mis hombres. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Estaba ahí. Qué guarro. ¿En serio? Estaba ahí. 43. Es muy poco, tío. En serio, tío. 40. Es que 43. 43 es 43, ¿vale? O sea... Cuéntame historia. Nah, tira la granada. Es que no me puedo arriesgar a perder. Ala. Pero es el último, ¿no? Ya está. He perdido dos. He perdido dos. Dos bajas. He perdido dos, tío. Madre mía. Qué desastre. Baja y baja. Al menos, eran nadie. O sea, no eran gente guay. Vale. Vale. Este ahora puede correr y disparar. Y este ahora es un francotirador también, ¿vale? Cadáver sectoide, cadáver flotante, cadáver envedad y fragmento de agua. Ha subido esto, vale. 42 de dinero, tío. Necesito dinero ya. Necesito dinero ya. Informe el consejo en tres días. Eso es bueno. ¿Qué hemos hecho? No me acuerdo qué investigación acabo de hacer. Bien. Fragmento de intruso. Rápido, cinco días. Madre mía, esto es muy lento, ¿eh? Eh, voy a hacer... Hay que hacer esto porque así los puedo usar. Pero es que son 29 días. Es que son 29 días, tú. Hace esto, haz esto de momento. Porque así sube la velocidad de otros, ¿sabes? Bueno, ahora sí he hecho A, ¿eh? Vale, me han dado 300 de dinero. Sus últimos resultados han superado nuestras expectativas. 300, vale, vale. Y esa no es una afirmación que el consejo haga a la ligera. Vale. Recuerde, estaremos observando. Vale, hace falta... En tiempos de guerra siempre hay un líder, un general, alguien que da las órdenes. Estos alienígenas no pueden ser distintos. Vale. La cuestión es, ¿qué clase de poder o autoridad hace falta para controlar un espectro tan amplio de especies alienígenas? Y me quedaba 95. ¿Qué incentivo tienen para seguir con este plan? Desde luego que la técnica de interrogatorios de la doctora Valen es... Hace falta ovnis, hace falta ovnis para... Cuando la ves no te lo imaginas. ¿Qué tenemos que mandar? Cuatro cada vez de un mes delgado. Lo manda y te dan dinero. Perfecto. Vale, ya está. Solo es eso, ¿eh? Vale, tenemos un satélite. Lanzar satélite. ¿Cómo que no? Compramos un satélite. Yo que sé. ¿Cuánto? ¿20 días? ¿Qué me estás container? ¿20 días un satélite? ¿Qué? Hay que comprar los de varios en varios, ¿eh? Hay que comprar los de varios en varios porque es que si no, no das, ¿eh? Porque como dura lo mismo... Buah, pues vamos a gastar todo el dinero en satélites. ¿O qué? ¿Compramos solo uno? Si no tengo tanto dinero. Ay, Dios, qué desastre esto. Esto es todo un desastre. Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. En teoría ahora se cura... En teoría ahora se curan más rápido, ¿eh? Ay, Dios, no. Ahora no. Hay que hacer esta. Si no, perdemos al Reino Unido ya. Y esto va a estar ya hecho polvo. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Solo tenemos a este... Ah, bueno, matar robots. Vale, a ver. Ponte esto. Francotirador, francotirador. ¡Guau, tenemos un huevo de francotiradores! Una pesada. Este es un apoyo. Francotirador, francotirador. Pesada, francotirador. Necesitamos una... Un... No tenemos un... No, no tenemos asaltos. Granada, nanofibras... Granada, no. Ponte un... Es más, ponte nanofibras. Nanofibras... Granada... Botiquín... Granada. Va, yo que sé. Vamos a intentarlo. Es muy difícil, ¿eh? Esta... Es que no quiero perder a nadie, tío. El siguiente despliegue es en el Reino Unido. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de la zona. Dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Vale, perdón. Perdón, perdón, perdón. Estaba escribiendo una cosa. Aquí Big Sky al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo, Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. Pero es... Madre mía. Está siendo un desastre, ¿eh? Está siendo muy desastre. Mi anterior partida fue mejor. Y era manes inexperto. No sé por qué. Fue mejor. Perdía. Como que me quitaban menos. No sé. Siento que me quitaban menos. Lo cual es imposible, pero no sé. Este está siendo un desastre esta partida, ¿eh? Vale. Nada. Todos en guardia. De momento no pasa nada. Me revienta que he investigado los... Los fusiles de láser, pero no me deja equipar. O sea, no los tengo investigados, pero como los... Pero aunque los tengo, no me deja equipármelos. Vale. Hay que tener cuidado porque esto explota y mucho, ¿vale? O sea, esto explota. Es una gasolinera. Explota. ¿Cuál? No envidio a quien tenga que enfrentarse a esa cosa. No le das. Claro que sí. Es un mutón, ¿verdad? Son mutones. Vale. Estos son duros. Y... Dan mucho asco. No puedo decir más. 65. Es que es el de allí arriba, tío. Que aunque le demos... Ahí está ahí, ¿sabes? Mira, este sí que puede disparar. 38, pero... Prefiero cambiarme a la pistola. ¿A lo mejor tiene más con la pistola? 58. Mátalo. Ya está. Que lo mate a pistoletazo, tío. Y este... Este es el guay, en teoría. Vale, como tengo todo francotirado es... Vamos a tener que matar a estos con... Con... Con más... Con mayor... Vale, he sido un imbécil porque me los he puesto a todos delante, pero vale. Comed granada, ¿sabes? En teoría pilláis los dos aquí, ¿eh? Justo en este punto, en teoría, entráis los dos en el área. Perfecto. ¡Oh! ¿Podemos? 0%. Hay cosas en medio. 90%. 0%, 0%. Nada, aquí no hay cohete visible. Este. ¡Ay! Ahí. ¡Bumba! Vale, hemos matado esto y este tiene intimidad. No sé si intimidad era bueno o malo. Creo que es malo, ¿eh? ¿A quién queda? ¿Este? Ah, queda este. Vale, vale, vale. Vale, tenemos otro misil de estos. O también podría moverme y disparar al que está intimidando. Voy a moverme. 20. A ver, ¿qué contención que es? Vale. Reduce la puntería del blanco y consigue un disparo de estos y el blanco se mueve. Con granada no podría. Vamos a contenerle. Eso ahí lo tiene ahí. Que no lo... Que lo tiene ahí. Entonces, si reduce su puntería... ¡Ay, va! ¿En serio? Se han colado esos tres ahí. De verdad. Así de pum. Y disparan, ¿sabes? Vale, ha fallado ese, ¿vale? Vale, vale. Podemos movernos, podemos movernos. Todo va bien, ¿eh? A ver, empieza tú. Tú vas a matar a un mutón de estos. A este está el 25. A este está el 65. Y este al 55. Vas a matar a este. Sí, sí. Se aciertas, claro. Que no lo vas a hacer, claro. Ahí está. Obviamente, no podías acertar. Porque te lo impide... Algo en tu foro interno te impide acertar este tiro, ¿verdad? Vale, vamos a tirar un cohete aquí. Y que sea lo que dio. ¡Ay, Dios! No puedo. 90. Aquí. Le damos a los dos, ¿verdad? Sí, están los dos en el radio. Quería incluir alguno más, pero ya es imposible. A ver. ¿Dónde era? Aquí. ¡Bum! Y ha muerto aquel de allí también. Perfecto. Maravilloso. ¿Quién es aquel? ¿Qué es aquello? ¿Qué pasa? Vale, eres este. Este tú te vas a mover. Aquí. Y matalo. Matalo, por favor. Porque es un mutón, ¿vale? O sea, no hay que andarse con rollos con ese tío. Vale, aquí no estamos cubiertos, creo. Dice. Ah, bueno. Por estos de aquí, ¿verdad? Vale. Tú eres de los que no podían disparar... Vale, pues yo que sé. Disparale ahí a ese. Ha fallado encima, madre mía. El enemigo sigue vivo. No, sí, sí, sí. ¿Otro francotirador inútil? ¿En serio? No puedo... No, claro. Otro francotirador inútil. Lo que sé, tío. Dale ahí. En fin. Vale, lo que tú digas. Lo que tú digas. Me lo creo, ¿eh? O sea, vale. Me. No sé, ponte ahí en medio. Es como un hombre. A ver si matas a uno, tío. Están los dos igual, 47. Le ha quitado tres. Es que me cago en la leche. Ay, Dios. Seis de vida, tío. Un disparo, seis de vida. Como le dan al mismo, lo matan. Al mismo. Hasta luego. Otro menos. Un turno, te lo matan, tío. Este está en pánico. Pánico es que no sabe lo que hace. Hace una acción al azar y ya está. Madre mía. La nube, desastre. Qué desastre de partida, ¿eh? De verdad. Cambia, por Dios. Cambia, cambia la... Al francotirador, porque, tío. Ahí, ya está. Ahí, Dios. Dale, ahí. Ahí, ya está. Vale. Vale. Tomamos un turno para recargar. Que venga él, ¿eh? ¿Sabes? Estás tú que me acerco a ese tío. Y dispara. Y dispara. ¡Claro que sí! ¿Ha acertado de verdad, tío? ¿A esa distancia? Mira. Vamos a ver... ¿Qué pasa si ahora este dispara? 50. Bueno, tampoco era tan poco, ¿sabes? Todavía queda gente. Me cago en la leche, tío. No hay blancos, ¿no? Claro que no hay blancos. Ya estoy. Vale, te voy a curar a ti. Porque no curo. Hay que curar. Claro que sí. Toma, para ti. 4 PS. Deja de quejarte, nenaza. Jope, qué bestia eres, ¿no? Hemos perdido... Hemos perdido... A un tío, ¿eh? Un tío. Están por aquí. Hala, dos de esos. Me cago en la leche. Este no dispara, ¿verdad? Vale. Pues... Vamos a disparar con la pistola. Ah, no. No los ve tampoco. Pues mira, como no los ve... Vamos a ponerlos a todos en... En guardia. Y así... Cuando quieran atacar, tendrán que acercarse y les disparamos todos, tío. ¿Por estadística? Uno que falla, claro que sí. Eso no me gusta. Qué absurdo es cuando fallan, ¿eh? Ah, este va a fallar. A ver. Se ve claramente en la animación que le está dando, ¿vale? Este falla, ¿verdad? Le ha dado el de la pistola y porque se me ha olvidado ponerle que no tenga pistola. La madre que me he parido. No sirve de nada, ¿eh? No sirve de nada, ¿eh? Lo de ponerse así, no sirve de nada. De nada. De nada. Es que ojo, porque si explota el coche revienta la gasolina entera, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que va a pasar. Cinco. Hay que salir de aquí ya. 58, 78. Hasta luego. Ha caído. En teoría este es el último ya, ¿eh? Vale, no puedes disparar. Pero. Puedes disparar con esto. Yo qué sé. Por si acaso, ¿eh? Solo por si acaso. Todo por si acaso. Sal de ahí corriendo. Cagando leches. ¿Le puedes tirar una granada? Ahí, lo matas ya. No, no porque no puedes... No porque no subes. O sea, no sé subir de piso. Vale, nada. Pues, revientale. Claro que sí. Has fallado. Acércate un poco, yo qué sé. Es que tú estás mal de vida, ¿eh? 59. Va, inténtalo, por Dios. Me cago en la leche. Es que voy a... Es que va a morir. Es que me lo veo. Van a morir. Es que me lo veo, wow. Oh, puede disparar. Ah, no. Dí a la pistola. No puede disparar si no es con pistola, ¿verdad? Vale. No, pues ya está. Alguien muere porque... Aunque le hayamos quitado dos... Tiene uno de vida y... Buah. Boom. Vale. Ese va a morir. Porque encima lo ha rematado, ¿eh? ¿Este era el bueno? Ay, Dios. Entra en pánico. Ay, Dios. Es que he perdido a dos, tío. Pierdo a gente con cada... Con cada misión que hago, ¿eh? Pierdo mínimo a uno. Esto es un desastre. Esto es un desastre enorme, ¿eh? Pero super grande. No era así, ¿eh? Yo era mejor. Pánico en Brasil. Pánico en Brasil. No, si ya. Este es sargento. Este es teniente ahora. Este es capitán. Dos granadas. ¿Y este qué es? Aumenta el efecto de la zona de contención. Todos los ataques con cohetes en dos casillas. O sea... Con cohetes más gordos, ¿no? Y este, nada. Que puedas correr. Aquí hemos perdido, hemos perdido... A estos dos. Eran reclutas. Perdemos reclutas, lo cual es... Bueno y horrible a la vez. Seguiremos en contacto, comandante. ¿Por qué? Excavación completa. Vale. Nexo de satélite. Fragmento de intruso, las de precisión, láser pesado... Ya, pues hace esto rápido ahora. Vamos a hacer una autopsia de estas cosas. O sea, no es autopsia. Esto es interrogatorio del bicho este. Vale, vale. Se enfada. No me importas. En ingeniería, ¿cómo vamos? Ah, no estamos haciendo nada ahora. Vale, bien. Pues vamos a hacer algo. Fundición. Hay que hacer la fundición. La fundición mejora las armas, creo. Es que la quería hacer aquí. La podemos hacer aquí. Fundición. Vamos a hacer la fundición. Nos hemos quedado sin dinero. Vale. Investiga otra cosa. Yo que sé. ¿Ves? Esto va bajando el... Vale, vale, vale. Va bajando. A ver si hay algo así muy rápido. Autopsias. Vamos a hacer autopsias. Este es el espécimen más agresivo físicamente de cuantos hemos descubierto hasta ahora. Las tropas se refieren a él como el mutón. Mutón. Debo suponer que tras esa designación se esconde una historia pintoresca. Mutón. Vale. Pues vamos a seguir. Vale. Tenemos un montón de gente activa. Vale. No hay investigación. Y a ver si como estas son rapiditas. Mejora la velocidad de las siguientes a otras, ¿verdad? Vamos a ir a lo de plasma súper lento, tío. Por lo que hemos visto en el campo hasta la fecha. Incluidos varios ejemplos grotescos de las lesiones que provoca la salida de su cría. La zombie. Decidimos llamar Crisálida a este espécimen. Crisálida. Claro que sí. Lo que tú digas. Crisálida. Vale. Tres días para hacer una autopsia. Pero ¿qué hacéis con él? Bien. Esto es un caparazón que hace más defensa. Hacer láser, tío. Quiero hacer láser ya, ¿eh? Quiero un láser ya. Dale ahí. Dale a tocar el láser. No tengo dinero para hacerlo, pero yo quiero láser. Vale, ¿ves? Hay que hacer un chaleco. Hay que hacer chalecos de nanofibras. ¿Puedo hacerlos? La verdad. No tengo dinero, claro. No tengo nada de dinero. Pues no podemos hacerlos. Un ovni. Va, hacemos el ovni y lo dejamos ya. Cañón Fénix era el guay. Con el cañón Fénix por si acaso, ¿sabes? Bueno, no me arriesgo a que falle. Por si acaso tenemos lo de apuntar. Se mueve por probabilidad, pero básicamente es a cierto pijo. A ver, tenemos a Pornarev, tenemos a Orejas, tenemos a este que se llama Cero. Que le vamos a personalizar. Vamos a cambiarle el nombre a Patatero. Cero Patatero. Vamos a cambiarle el color de pelo a verde. Así es. Está Matarrobots y está el tipo este. Y no tenemos a nadie más. No tenemos a nadie más. No tenemos a nadie más. Podemos contratar a alguien, tío. No podemos. No tienes fondos. ¡Ay, Dios! ¿Puedo vender algo? Tampoco. O sea, podemos, pero... Es que esto funciona, ¿sabes? El ordenador este funciona. Y el Elerio, tío, es lo más útil del mundo. Vamos a vender cadáveres de sectoides, ¿eh? Pues luego no hacen falta tantos. El Elerio sí que se me lo quedo. Esto también me lo quedo. Y de esto vamos a dejarnos con... 75. A ver, ¿cuánto cuesta contratar a un soldado? 10. Ah, mira, pues. Hemos contratado unos cuantos. 5, 40, 50... 40, por ejemplo. Ahora, esto que pedía un chaleco de más. Vale, vamos a comprar un chaleco. Dale, ponemos fibras. Parigamos dos. Y así se los podemos dar directamente. Ah, tres ingenieros. Uf, no me convences. Necesito más cosas para meter esto. Ah, vale. Pues vamos al ovni y lo dejamos ya. Y ya digo. Si edito por Naref y le digo equipamiento, no puedo cambiarle nada. ¿Ves? Recreo investigación. Lanzaarcos para pillar a alguien. Debería, pero no. Paso el lanzaarcos. Hasta que no sea obligatorio. Tú tienes botiquín. Tú eres la curadora. Tú que eres patatero. Tienes un chaleco. Va, ponte un scope. ¿Verdad? Ponte un scope. Tú tienes una granada. Tú tienes un scope. Y puedo añadir a alguien. ¿O no? ¿Por qué? No tenía... No había comprado. ¿No había contratado soldados? What the fuck? No se añaden. Ah, que llegarán en algunos días. En tres días. Es que el ovni se va enseguida. Pues vámonos. Aunque seamos uno menos. Vámonos. Nave de descenso en destino. Ay Dios, qué desastre. Localizar el ovni y nada. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Lo de siempre. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. Lo de siempre. Lo de vender cosas... Va a haber que vender muchas cosas, eh. Pero con cuidado. Para no... El Elerio luego se te acaba enseguida. O sea, el Elerio no hay que vender ninguno. Vamos a tener cuidado con todos. Y todo tendría que salir. Genial. Vale. Somos... Somos seis. Un, dos, tres, cuatro... Ah, no. Somos cinco. No sé contar. Vale. Esta ya última... Ahora en serio. Esta es la última y si no la dejamos. Que tengo que hacer cosas. Bueno, en realidad no. No tengo que hacer una mierda. Y iba a estar mucho más jugando a esto, pero... Yo qué sé. Tampoco es cuestión de estar... Uh, toda la maldita tarde grabando. Que luego es un vídeo de 20 horas y tarda la vida en subirse. Uh, está ahí la nave ya. Madre mía, tú. Es que va a estar petado de cosas, tú. Va a haber de todo ahí. No avanzan nunca ellos, eh. O sea, tienes que avanzar tú. Si no, ellos no salen. Quédate aquí. Este es por Naref, ¿no? Este es el de la escometa. Guay. Hace mucho que no usaba uno de estos. Solo tenía por Naref y no... Y no. Vale, aún no hay nadie. Sí, seguiré en guardia. Madre mía. Que tengo mucho miedo, ¿eh? Ahora que sé que un solo error... Estás perdidísimo. Espero no perder a nadie en esta misión, tío. Estos son todos buenos, ¿eh? Aquí ya no puedo perder a nada. A reclutas de mierda. Hasta ahora... He tenido chorra, porque solo no han matado reclutas. Vale. Hay alienígenas, pero... No les... Ni les vemos... Ni les vemos ni nada, ¿no? Están dentro todos, ¿en serio? ¿Están todos dentro? Ah, pues mira. Es malo eso, ¿eh? No puedo matar a nadie desde aquí. Yo me quedo en guardia. Por si acaso. No me fío un pelo. No. No me fío un guardia. Por si acaso. Es que ni salís, ¿sabes? No sale ni Dios. Tu tía. Era tu tía. Maribí. Ahora, a correr. Ay. Ah, qué miedo. Están dentro del OVNI. Completamente dentro. O sea, no... Se me da mejor jugar en distancias cerradas, ¿eh? Al menos a mí. Pero vamos a ir despacio, ¿eh? O sea, paso de correr. Ahora ya sí que... Me he estado... Ha habido momentos en que me he estado... En plan... Nah, ve corriendo y lo que pase, lo que salga. No, no, no. Eso se ha acabado. Ahora hay que ir... Atento... Cien por cien. Este tenía lo de que si alguien se acerca menos de dos casillas... Le pega un tiro en la boca. Lo cual es bastante guay. Vale, ojo. No hay nadie. Vale, están pasando esta puerta. Están pasando la puerta, seguro. No la vamos a abrir siquiera, ¿eh? No vamos a abrir la puerta. Vamos a prepararnos. Pues en cuanto la abra ya hay visión, entonces ya me pueden disparar. Vale, aquí. Ay, qué guay esta primera vista. Vale, ahora sería parda. Vale, ¿listos para abrir? Silencio. ¿No habéis oído nada? Abre. ¿Quién hay? No hay nadie. Están aquí. Venga ya, tío. Silencio. No oís nada. No. Pero ahora sí que hay que ponerse en guardia a tope. Ay, Dios. Qué nervios. Están todos dentro, entonces. Podría ir por detrás también, pero vale. Es que vamos a ir todos juntos y ya está. Si va por detrás les flanqueas y tal, pero... Me... Les digo que vayan juntos. Y resolver los problemas como hombres. Mira, este me voy a quedar aquí para tirar un cohete. Si hace falta. ¡Bum! Y reventar todo lo que hay aquí dentro. Que vamos, ¿eh? Venga, abre la puerta. Ay. Deberíamos hacer todo lo posible por capturar una de esas criaturas con el lanzaarcos. Vaya por... No necesitan quedar muchos restos cuando la atacamos directamente. Pero si ya capturé uno. Ah, bueno, sí. O sea, ya capturé uno. La cosa está en que... Como que no lo detecta, ¿no? Que ya capturé uno. O sea, no lo he investigado aún. Qué va. Pues estáis genial. Van a morir todos, ¿eh? 72... 51... Vamos a dar el de 72. Este. Exacto. Uno menos. Ah, mira. Y podemos volver a disparar. Ah, perfecto. Ah, este 51. Voy a arriesgar. No he cogido el lanzaarcos, pero... No me lo puedo creer. No, pues... Yo que sé. Vive con ello. Ahí está. Me lo toco a tu cara. Tengo uno de estos ya, ¿eh? No hace falta capturar más. No nos lleva a ninguna parte. Nuestras tropas deberían tratar de capturar a algunos en lugar de matarlos. A ver cómo te cuento... Que no tengo lanzaarcos. Mierda, si me cachis. Eso no me gusta. 70%. Ay, Dios. No fastidies, tío. Yo qué sé. 100%. Ya está. Regalo un tiro, sí, total. Vale, queda este. Vale, pues tienes que matarle, ¿eh? Me cago en... Pues de un tiro nos comemos. Ah, bueno. Le han dado al tanque. Este es bastante tanque. Yo podemos incluso curarle antes de... De nada. Vale, ahí. Cúrale. ¿Ves? Si vas despacio y vas con cabeza y vas planeando toda la situación y tal... Se reduce mucho menos la desgracia de fallar un tiro o... Porque este va a fallar porque es francotirador y falla. Por definición, ¿sabes? Pero estos no. Estos no van a fallar. O a lo mejor sí. ¿Sabes? Necesito suministros. Macho. Pero me... ¿Qué me estás contando? O sea... Vale, ya está, tíos. Todavía quedan aliens, ¿verdad? Vale, bien. No pasa nada. ¿Ves? No pasa nada porque... Vamos bien. Estarán por aquí, atrás. Oh, fuck. Me equivoqué. De posición. Completamente, además. Ay, Dios. Me equivoqué. Nunca me he equivocado tanto en mi vida. No, pero vamos a liarse la parda. Pues mira, si nos escondemos aquí... No vemos a nadie. ¿Ves? Pues esta gente no ve a nadie, ¿verdad? Tú no ves. O sea... Quédate en guardia. Eh... Vamos a escondernos. Oh, 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 oh. Hasta luego. Vais a morir. Un poco bastante. Porque tengo un cohete. ¡Horl! Hasta luego. Ah. Vale, ya está. Perfecto. Pues lo vamos a dejar ya. Vamos a empezar a las 4 y son más o menos a las 7 ya. Entre pitos y flautas. Vale. Eh, ya está ascendido. Muy bien. A ver. Reanimar. ¿Qué se puede usar para reanimar a soldados con unidad crítica? Contestación de la salud máxima en lugar de estabilizarnos con 1%. Contención con fusil. Es una rafa que inmoviliza al objetivo y conceda un disparo en reacción contra él. El objetivo también es la palización de puntería del 30. Esto es muy bueno. Para cuando no puedes evitar que vas a recibir un golpe, pero vamos a hacerlo de la reanimación. Y este está herido pero por 3 días, que es muy poco. Lo cual es maravilloso. La fundición ya está listo. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. ¿Qué podemos vender? Fuentes de energía. Esto de aquí. Vale, podemos vender todo esto. 100. Ah, worth it. Vale, esto nada. Esto cuesta... Ah, vale. Esto necesita cada vez de crisálida. Una nueva instalación. Vamos a meter... Aquí. Vamos a hacer un laboratorio. No puedo. ¿Qué necesito? Energía. Pues nada, vamos a hacer un generador. Vale, primero quitamos esto y después ponemos aquí la energía. ¿Vale? Aquí de momento nada. Vamos a hacer un ascensor. ¡Ay, no! Necesitamos energía ya. Energía ya. Ya, ya, ya. Vale. Han llegado nuevos soldados, han llegado nuevos soldados. Y tenemos láseres. No quiero hacer esto porque sé que te hace una cosa que no. ¿Vale? Que no hay que hacer de momento. Es que tengo que mejorar esto ya para poder usarlo, tío. Para poder usar el fusil de plasma. Es muy lento. Es un este lento. Es lento. Es lento, lo sé. Pero hay que hacerlo. Vamos a hacerlo ya y nos lo quitamos de encima. Y así podemos usarlo, ¿sabes? Con los... Con los personajes. Vale. Tenemos abducciones. Aquí, aquí y aquí. Vale. Haremos este que nos da dinero en el Cairo. Pero lo haremos en la próxima. Lo dejamos aquí. Lo dejamos justo aquí. ¡Hala! Primer episodio de XCOM. Haré más. Pero muy dispares. En plan, no sé cuándo voy a volver a poder grabar esto. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.